Sí, no, no, mamá, espérate, que es que ya comenzó la hackathon, sí, estoy con mis amigos, mamá, espera, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva hackathon del año dos mil veinte, este es un momento bien, bien importante, bien especial para todos allá en casa, espero que ya se hayan conectado, los que falten, por favor, inviten ya a sus compañeros, a sus amigos, que este evento ya comenzó, bueno, en esta nueva normalidad, estamos allá escondiditos en nuestra casa, nuestras casitas, estamos allá guardaditos, protegiéndonos, haciendo un, pues, la vida mucho mejor para todos, y bueno, pues, ya que estamos allí, tenemos este tiempo para reflexionar y pensar en la movilidad de Bogotá, así que bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, que ya han desayunado, que tengan las fuerzas, las pilas listas, así que un fuerte abrazo a todos allá en la casa, y vamos a desprezarnos un poco para comenzar, tenemos unos invitados muy especiales, y bueno, nada, pues, quiero darle la bienvenida a este la nueva semana de la seguridad vial, estamos en la versión número catorce, este año ya celebramos la número catorce, y pues, con nuestros amigos que también estuvimos el año pasado, estuvimos también haciendo la novena versión del, la octava, ya vamos para la novena, la novena versión del foro de promotores escolares, y bueno, pues, esto se ha fusionado en la granja que todos tenemos en esta semana, un concurso muy especial, donde ustedes, muchachos, van a dar una nueva visión, una creatividad con su imaginación, para que podamos tener una mejor movilidad acá en Bogotá, y bueno, pues, no siendo más, bienvenida, pues, a nuestro secretario de movilidad, nada más, y nada menos, que Nicolás es tu opinión, así que, Nicolás, ¿dónde estás? Bienvenido, queremos darte la bienvenida, que nos cuentes cómo va todo esto, de qué se trata, y bueno, que comience estos juegos oficialmente, así que, la palabra es toda tuya. Pacho, muy buenos días, y muchas gracias por esa introducción en esta mañana, la verdad, estoy muy contento de estar acá, estoy muy emocionado por hacer parte de este espacio, este espacio que abre la Secretaría de Movilidad, precisamente para lograr conectarnos un poquito más con los estudiantes, contarles cuáles son como estos grandes desafíos que tenemos. Pacho, y la verdad, en estos momentos de emergencia sanitaria, se nos convierte en una oportunidad muy diferente para la movilidad. Creo que es un momento muy interesante, en el cual podemos contar, entonces, a nuestros alumnos cuáles son esos problemas más importantes que nosotros tenemos, para hacerles básicamente un llamado, y es un llamado al desafío, a que nos cuestionen, a que estas nuevas generaciones empiecen a preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas de esta manera, y por qué no las podemos hacer de otra manera. Es muy importante, entonces, Pacho, que las personas que están acá conectadas, que nos están oyendo, sientan ese llamado. Este espacio, precisamente el que hemos creado, esta hackathon para la nueva movilidad, es precisamente un espacio donde buscamos esto, donde buscamos que los próximos líderes, los futuros líderes del país, del mundo, vengan acá a inspirarnos y a decirnos, un momento, ¿vamos por buen camino? ¿No vamos por buen camino? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? Y creo que es una de las grandes reflexiones que nos deja esta pandemia. Esta pandemia, por ejemplo, a unos sectores, como por ejemplo al sector de educación, al sector de seguridad, al sector de salud, por supuesto, les creó unos desafíos de un día para otro enormes. Mientras que a nosotros en la movilidad nos puso como un alto en el camino y nos dijo, reflexionemos un poco sobre lo que estamos haciendo. Yo quiero contarles unas cifras a todas las personas que están conectadas, a ver si logro un poquito despertarlos en esta mañana. En Bogotá, en un año tradicional, en un año típico, en el 2019, para que Bogotá funcione, se mueren 2.500 personas al año. Se mueren 2.000 personas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, resultante principalmente de las emisiones locales, ¿cierto? Entonces, emisiones locales, material particulado, se va a los pulmones y hace que se le compliquen las enfermedades respiratorias que ya tenían algunas personas. 2.000 personas se mueren al año por culpa de esto. El principal contaminante es el transporte, que es responsable como por el 80% de ese material particulado. Y se mueren 500 personas adicionales por culpa de siniestros viales. Y como siempre, pues las palabras son muy importantes, las palabras son absolutamente valiosas. Y hemos hablado ahora de siniestros y ya no hablamos de accidentes. Porque los accidentes son algo que pasó, algo que yo no podía prever, algo que yo no podía prevenir, algo que yo no veía que iba a pasar. Ahora, son así, son inevitables los accidentes. Mientras que los siniestros viales, y por eso el cambio en la semántica es tan importante, los siniestros viales son absolutamente predecibles. Yo sé que si trabajo en la infraestructura, yo sé que si trabajo en el comportamiento de las personas, sé que si trabajo en los vehículos, pues puedo reducir y prevenir esas muertes. Entonces, 2000 por culpa de la polución de la contaminación local, 500 por culpa de los siniestros viales. Entonces, en Bogotá estábamos diciendo, ese es el precio, ¿no? Ese es el precio de malas, la gente que se tiene que morir, que es barrada, eso funciona así. Y esta pandemia, pues nos mandó a todos para la casa, nos guardó a todos en la casa y nos dijo, pues no, no, Bogotá no se tiene que comportar así. Bogotá se puede comportar de otra manera. Entonces, yo creo que este espacio de reflexión es bien importante, sobre todo para inspirar a esos jóvenes. Yo cuando estaba en el colegio, Pacho, y a las demás personas que nos están acompañando, empecé un poco a cuestionarme por el Estado, cuáles son esas responsabilidades que tiene el Estado, porque nosotros siempre criticamos todo el Estado y decimos, aquí nadie hace nada, aquí nadie trabaja, ¿no? Somos como muy críticos, pero poco propositivos. Mi papá fue funcionario público una gran parte de su vida y siempre yo lo veía él, pues trabajando mucho, ¿no? Un funcionario público, yo creo que todos nos ven como estamos con jornadas de 14 y 15 horas, tratando de remar, tratando de empujar, de sacar cosas adelante, pero a su vez no hay nada más lento y paquidármico que tratar de mover el Estado. Entonces, siempre como que me llamó la atención esa dicotomía entre que lo veía trabajando como una bestia y no pasaba nada en el otro extremo, ¿no? En el otro extremo uno dice, bueno, pero ¿por qué le cuesta tanto el trabajo al Estado en moverse? Y luego entré a la universidad y empecé a estudiar ingeniería civil. A mí inicialmente me gustaba más la parte de estructuras y de aguas, era como una cosa que me llamaba un poquito más la atención. Y cuando yo estaba en la universidad en el año 98, 99, empezó a tener todo el desarrollo Transmilenio y empezamos a ver cómo fue un modelo diferente. Fue un modelo que cuestionaba un poco esa creencia que se tenía sobre los grandes modos, los grandes volúmenes de pasajeros, tenían que ser transportados por sistemas férreos. Y entonces en el 2000, en diciembre del año 2000, abrió Transmilenio y vimos, todos los que estábamos en la universidad, una nueva generación. Y empezamos entonces a ver que la problemática de las ciudades es mucho más compleja que simplemente la problemática del transporte. Y empezamos a ver también cómo estábamos hablando de unos temas de inequidad, que han sido como los temas que a mí siempre me han preocupado más. Yo afortunadamente he tenido muchas oportunidades en la vida y sé que no necesariamente todas las personas tienen las mismas oportunidades y han tenido acceso a la misma educación y a esas mismas oportunidades. Aunque muchas de esas oportunidades, pues uno mismo se encarga de forjarlas, uno mismo se encarga de abrir el espacio. Y yo creo que muchos de los jóvenes están acá precisamente por eso, porque son jóvenes especiales, porque son jóvenes diferentes, porque son jóvenes curiosos, porque son líderes en lo que están haciendo, porque están buscando una forma de cuestionar este status quo, porque dicen, quiero que las cosas funcionen de otra manera. Y precisamente eso es lo que estamos buscando en esta hackathon, en este espacio. Queremos que los jóvenes que están acá, que nos están escuchando, que se sientan inspirados, que se sientan desafiados, que sientan toda la confianza para decir, un momento, yo no estoy de acuerdo con esto y acá hay una idea. Yo creo que esa es como la clave, en proponer, no solamente en sentarse del otro lado y criticar y decir, ¿por qué aquí nadie hace nada? Sino decir, yo no estoy de acuerdo con esto y aquí está mi propuesta. Yo creo, con mis conocimientos, con mi experiencia. Además, el transporte tiene algo muy lindo. Y es que pues todos los vivimos en el día a día. El transporte realmente todos los sufrimos, lo vivimos, lo disfrutamos, dependiendo del caso y dependiendo del viaje que tengamos. Pues todos, entonces, tenemos una opinión bastante formada, por lo menos de nuestro viaje típico, de nuestro viaje diario. Y todos sabemos, entonces, que en tal esquina, en tal parada, hay hueco que nos jode o que hace falta una señalización o que se daña un semáforo. O, pensando un poquito más globalmente, pues sabemos, entonces, que nuestro barrio tiene algunas particularidades y que debería necesitar, entonces, algunos ajustes, ya sea en materia de urbanismo, ya sea en materia de comunicaciones, ya sea en materia de cohesión social, para que todos nos podamos mover de una manera diferente. Y eso es un poco lo que estamos buscando, entonces, de nuevo, Pacho, en este espacio. Que los jóvenes que están participando de acá realmente sientan que en la Secretaría de Movilidad y en el distrito, en este momento, hay un espacio para que ellos opinen, para que ellos vengan y nos desafíen y nos digan, cambiemos la forma como estamos haciendo las cosas. Nosotros, en la Secretaría, por ejemplo, solo para ya terminar y darles un pequeño ejemplo, hay dos cosas que a mí me, hay dos cosas que yo quiero dejar como legado en la Secretaría y en esta administración. La primera es un tema de tarifas. El 26% de los hogares vulnerables, perdón, en los hogares vulnerables, el 26% de sus ingresos están yendo a moverse. Eso es muchísima plata bajo cualquier punto de vista. Está muy por encima de los estándares internacionales. Y eso hace que esos hogares vulnerables, entonces, cambien las opciones laborales que tienen. Hay unas correlaciones, hay unas, sí, correlaciones muy fuertes entre la cantidad de plata que yo me gasto y la distancia que yo me gasto para viajar y si el empleo es formal o informal. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo prefiero quedarme aquí más cerquita a mi casa, gastarme menos plata y tener un empleo informal. Y en la medida que yo tengo un empleo informal, pues se me cierran un montón de puertas. Se me cierra el acceso a crédito, se me cierra la posibilidad de ascender en una compañía, en una empresa, porque es un empleo formal, es temporal, sin todas las garantías, sin seguridad social. Pero la gente muchas veces lo prefiere porque es más cerca y se gasta menos plata. Entonces, eso a mí realmente me traumatiza y es como de las primeras cosas que yo le he dejado a todo el equipo de trabajo en la Secretaría. Eso lo tenemos que cambiar sí o sí, como sea. Tenemos que cambiar ese porcentaje del salario y del ingreso de los hogares que se va a moverse. Y la segunda cosa es que realmente nosotros vamos a tener que esperar muchos años para que la movilidad de Bogotá funcione a partir de grandes obras de infraestructura. Vamos a tener ocho años de obra del metro, vamos a tener cinco años de las obras de la 68, de la ciudad de Cali, para poder completar esa red. Vamos a tener que esperar por lo menos otros cuatro años para que el regiotrán medio occidente ya esté construido y sea una realidad. Y mientras tanto, tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que utilizar la innovación, tenemos que utilizar la comunicación entre el Estado y la sociedad que tradicionalmente ha sido en una sola vía. Yo Estado comunico, yo Estado les pido a ustedes que hagan, yo Estado les digo cómo están las cosas, pero es hora de que el Estado empiece a recibir información para que todos entonces podamos participar de una relación bipartita, continua, donde nos retroalimentamos mutuamente. Y de nuevo, pues por eso este espacio acá. Entonces, creamos un laboratorio de innovación en la Secretaría donde estamos diciéndole a la gente, presenten ideas, presenten propuestas. Vamos nosotros con algún sector privado, con alguna ONG, con algún otro socio financiador que nos pueda ayudar a desarrollar estas ideas, estas propuestas de valor que vayan surgiendo de espacios como este, de jacatones como esta. Eso era entonces lo que quería, Pacho, pues contarles un poco a ustedes. Y de nuevo acá, el nombre de juego es desafío. Quiero que me desafíen a mí, a la administración distrital, a la Secretaría de Movilidad en cómo estamos haciendo las cosas y que nos planteen cosas diferentes, nuevos retos y nuevos desafíos. Sí, Nicolás, muchísimas gracias por esta presentación, por esa bienvenida. Pues me parece muy importante todo lo que tú dices. Y aquí me haces recordar que cuando uno va por la calle, a ti te ha pasado, como nos decías y a todos, uno conoce su sector, uno conoce las calles, su recorrido, y uno empieza a imaginarse, uy, aquí debería haber un puente, aquí debería haber un túnel, o no, aquí la calle tendría que ir en este sentido, yo pondría acá. Y todos tenemos ese imaginario en la cabeza. Entonces, qué mejor que esta sea la oportunidad para poder reventar todas esas ideas, ponerlas acá, compartirlas. Como tú dices, también argumentar, tengo esta idea, ¿por qué no? Yo creo que eso no podemos poner esto aquí. Bueno, en fin, eso es lo que vamos a ver con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, nuestros amigos. A ti, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar al frente de todo esto, por escucharnos y abrir este espacio. Y pues bueno, ahora, Nicolás, también te quiero invitar a que veas, vamos a dar la bienvenida a una persona muy, muy importante, muy pila, ella es una profe muy, muy, muy excelente y nos tiene un tema bastante especial. Yo quiero darle la bienvenida a la profe Pili porque ella nos va a dar un tema bastante, bastante interesante que tiene que ver con la seguridad vial en la nueva movilidad. Pues como nos cambió todo con esta pandemia, estamos acá replanteándonos, nos dio tiempo de reflexionar, vimos la ciudad un poco de su culpa, dijimos, bueno, ya que está así, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo comenzamos? Cuidándonos, tenemos ya más, una percepción más del autocuidado y vamos a ver cómo también podemos tener ese cuidado en las vidas. Así que démosle la bienvenida a Pili. ¿Dónde está María del Pilar? ¿De dónde? Ah, ahí está. Hola, buen día, bienvenidos, muchas gracias. Gracias al secretario de movilidad. Gracias, Pacho, gracias a todos y cada uno y todas y cada uno de nuestros estudiantes, a los docentes que están presentes en esta hackathon. Esperamos que sea un espacio realmente de reflexión, un espacio innovador. Yo voy a complementar un poquito antes de iniciar mi presentación, a unirme a las palabras de nuestro secretario. Él los invita para que realmente seamos líderes, seamos innovadores. Y yo voy a empezar diciendo que todos los estudiantes, todos los ciudadanos, todos los bogotanos, tenemos derecho de ser parte de la solución, tenemos responsabilidad de actuar para minimizar los siniestros viales. Esa es como la invitación. Inicio con esta reflexión. Y qué bueno que estén presentes acá. Entonces, le pido el favor a Catalina, si es tan amable la presentación. Vamos a hablar, como decía Francisco, de esa seguridad vial dentro de nuestra nueva movilidad, una seguridad vial con una mirada diferente. Queremos que nuestros estudiantes tomen la iniciativa. Sé que es un espacio que no estábamos como preparados, pero que nos ha costado un poquito, pero que vamos de la mano con todos. Entonces, muchas gracias. En el tema de seguridad vial, pues como decíamos, hablamos de la seguridad vial como una problemática global a través de la promulgación. Es un poquito como un contexto hablar que es de la promulgación de la manejada de la acción por la seguridad vial desde el 2011 al 2020. Colombia se une a esta iniciativa a partir del Plan Nacional de Seguridad Vial y asume una actitud, para asumir una actitud de cuidado, de autoprotección en la vida de los diferentes actores viales. Por eso es tan importante hablar de qué significa el tema de la seguridad vial como tal. Entonces, antes de hablar... Sí, entonces ya seguimos. Queremos desviar a nuestro secretario, Nicolás. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Y te invito, Tíntico, mientras tanto, ¿te parece? Mientras tanto. Entonces, continuamos. Y continúa Pili con nuestra conferencia. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Ahí nos vemos. Pacho, gracias. ¿Estás bien? Bien, gracias. Entonces, pues nuevamente le pido la colaboración para lo de la presentación. Entonces, hablábamos que nos hacemos referencia a la seguridad vial como aquello que está exento de peligro, de daño o de riesgo, ¿verdad? Y, pues, podemos definir la seguridad vial, que la seguridad vial es sinónimo de prevención en eventos y cuando nos desplazamos o nos trasladamos en los diferentes medios de transporte. Entonces, aquí hablamos que es la seguridad vial. Damos clic, por favor. Entonces, la seguridad vial tiene tres elementos importantes, que es el factor entorno, el factor vehículo y el factor humano. Entonces, estos tres elementos hacen parte de la seguridad vial. ¿Y qué es la seguridad vial? Pues, todo el conjunto de acciones, de estrategias, medidas y mecanismos orientadas a la prevención de los siniestros viales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, acciones como las que cada uno, cada una de ustedes están haciendo desde sus colegios, desde las diferentes localidades. Todos los estudiantes de la ciudad se unen en este momento para mostrar esas acciones, esas estrategias que van a contribuir a mejorar la seguridad vial, a minimizar los siniestros viales. Es súper importante saber que todo lo que estamos haciendo lleva a un propósito y ese propósito tiene que ver con proteger la vida de todos y todos nuestros estudiantes. En este momento, esto está enfocado a la población escolar. Entonces, nos unimos a ese propósito, no solamente nacional, sino a nivel mundial, que como lo decíamos, desde la década de la acción de la seguridad vial, estamos trabajando para minimizar esos riesgos. Pasamos, por favor. Súper importante saber, esto es, en la imagen vemos cuál es la prioridad dentro de nuestros actores viales. El tema de la vulnerabilidad, sabemos que dentro del espacio público y en el tema de la movilidad, hay actores viales que son más vulnerables. Si observamos la imagen, aquí podemos ver el tema de, por ejemplo, los peatones, los viciusuarios, los motociclistas, que son los más vulnerables. El secretario hablaba de unas cifras y es lamentable que decía que 500 personas aproximadamente pierden la vida y que dentro de esas 500 hay población escolar. Pues es muy lamentable y por eso estamos aquí hablando de este tema. Elementos de protección, entonces es súper importante mencionar que la mayoría de esos actores viales es porque no son visibles en la vía, porque tomamos malas decisiones en la vía. Nuestros comportamientos no son los más adecuados y que a veces creemos que la seguridad vial se enfoca única y exclusivamente en reconocer las señales de tránsito, pero se nos olvida que hay otros elementos que componen el tema de la seguridad vial. Por eso es súper importante hablar. Entonces vamos a mencionar, pasamos, por favor, y vamos mencionando cada uno de ellos. Súper importante también, pasamos a la diapositiva, en el tema normativo sabemos que como ciudadanos tenemos una norma que cumplir, si bien está el Código Nacional de Tránsito, hay una legislación, entonces es también súper importante reconocer que tanto sé yo de esa normatividad, cómo la pongo en práctica. Es importante reconocer que hay una infraestructura que es un que debo tener una comunicación, el secretario hablaba del tema de la comunicación, pero que mi comunicación también debe ser asertiva con los otros actores. Con los otros actores viales, con la señalización que hay en el espacio público, la comunicación, mi actitud, mi comportamiento. Recuerden que el espacio público es un espacio de interacción, es un espacio de comunicación, es un espacio social donde me relaciono con el otro actor vial, que como Pacho lo decía al comienzo, somos amigos todos. Nos tenemos que volver en el tema de la movilidad amigos y cuando somos amigos nos prevalece el cuidado y la protección hacia el otro. Pasamos por favor a la diapositiva. Listo, miramos entonces dentro de los componentes de la seguridad vial, como lo decíamos, el tema de la señalización vial. El tema normativo, que tanto conozco de la normatividad, lo mencionaba, el tema de la cultura ciudadana tiene que ver con mis comportamientos, mis actitudes, esos hábitos que tanto sé. Me desprendo de esas costumbres que traía, de esos malos hábitos y me propongo unirme a esa nueva movilidad en el tema de una movilidad racional, esa movilidad racional, ética, sostenible. Entonces hablamos desde lo ético en los valores, así como tenemos valores que ponemos en práctica en la casa, en el colegio, pues tenemos que poner en práctica valores como el respeto en el espacio público. Qué tanto, qué tan ético soy en mi lugar de trabajo, qué tan ético soy en mi colegio, qué tan ético soy en el espacio público. Ese principio del cuidado por el otro, el principio de la tolerancia, el principio de la corresponsabilidad. Esto simplemente es un espacio de sensibilización y decir, ¿cómo me comporto? Y nos estamos sensibilizando y estamos reflexionando y decir, como actor vial, como peatón, como viciusuario que soy, ¿cuál es mi comportamiento? Si tuviera que calificar, tener una nota y decir, ponerme una nota, diría, ¿cuál sería mi nota como actor vial? Hago actos visibles que ayuden y a contribuir al cuidado, al acto cuidado y al cuidado del otro. Por eso es súper importante reflexionar, reconocer la norma, tener conocimiento de la norma, ese sentido y apropiación de la norma que nosotros desde la Secretaría de Movilidad hacemos énfasis en tener el sentido y en tener el sentido y en tener el sentido y en la apropiación de la norma. La toma de decisiones en lo racional, que tomemos buenas decisiones. A veces salimos a la calle y tomamos decisiones que no son tan buenas. Hoy la invitación es a decir, ¿esas decisiones que yo tomo realmente son con buenas intenciones? Esa es la invitación a decir. Seguramente nadie sale a la calle a decir, yo hoy voy a atropellar a alguien, voy a tener un mal comportamiento. A veces lo hacemos por ciertas circunstancias, pero es reflexionar y decir, voy a hacer buenas acciones para prevenir siniestros viales, para no hacerle daño al otro. Entonces, súper importante en el tema sostenible también, una movilidad más racional. Ya hablábamos, me devuelvo un poquito a hacer, perdónenme, buenos comportamientos, con buenas actitudes, el tema de la comunicación asertiva con el otro. En el tema de, damos clic por favor, en el tema de la movilidad sostenible, súper importante. Siempre escuchamos esa palabra, pero a veces como que se nos olvida y podemos hacer acciones, pero a veces no las reconocemos. Entonces, en el tema de movilidad sostenible es súper importante, pues, hacer uso adecuado y de manera responsable de los recursos que tenemos para poder preservar ese ambiente, esa nueva movilidad para las nuevas generaciones que vienen. En el tema de hacer buen uso, por ejemplo, el transporte público, el tema de la movilidad compartida, el tema de el hacer uso de la bicicleta, el disfrutar desplazamientos a pie. Esto tiene que ver también con el tema de la movilidad sostenible. Invitación, hacer uso también de un transporte seguro. Siempre que nos desplacemos, así sea, caminando, súper importante reconocer que todos los desplazamientos y todo el tránsito debe ser de manera segura. Otra cosa importante es reconocer que todos somos vulnerables en el espacio público. Todos nuestros cuerpos definitivamente es vulnerables. No, a veces no tenemos cuidado al salir. Entonces, elementos de protección. Cómo está el estado en mi vehículo. Reconozco, como lo decía el secretario, a veces cuando voy caminando y lo decía Pacho también. Entonces, el tema de reconocer el entorno. Qué tan importante es reconocer el lugar por donde me desplazo. Qué tan importante es saber con quiénes me encuentro todos los días, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Pasamos, por favor, la diapositiva. Mencionar y reflexionar acerca del tema que estoy haciendo por la seguridad. Súper importante también. A la diapositiva, a la otra, por favor. Listo, el panorama mundial. Damos clic, por favor. En el panorama mundial, pues sabemos, como les decía, que en Colombia se une al diseño la seguridad vial. Aquí vemos que 1.3 millones de personas fallecen en el mundo y que los siniestros viales son la octava causa de muerte en el mundo. Ya el secretario, pues lo hablaba muy bien, especificaba la primera causa de muerte en los niños y jóvenes que son entre los 5 a los 29 años. Las lesiones son un grave problema de parte del público. Por eso es súper importante esas acciones que ustedes están haciendo. Aquí hablamos que más del 50% de fallecidos son peatones, como lo decíamos. Dentro de las personas más vulnerables están los peatones, los ciclistas y los motociclistas en edades entre los 15 a 39 años. Es súper importante mencionar acá, y ustedes saben, en el tema de la normatividad, la mayoría de niños que son lesionados, niños escolares que sufren lesiones, a veces graves, pero también son fallecidos. Y es porque los padres toman la decisión de llevarlos en moto al colegio. Entonces, dentro de la normalidad, dentro de la nueva movilidad, la invitación es a seguir haciendo actos seguros, actos protectores, acciones que protejan la vida de los niños. Seguramente ustedes como estudiantes, ya algunos están en edad de conducir una moto. Entonces, ustedes saben, el cuidado, que los niños no pueden ir, menores de 12 años no pueden ir subidos en una moto. Entonces, es súper importante. A veces esto es para decir, tenemos que sensibilizarnos, tenemos que seguir generando acciones para que este panorama, pues, miren este panorama mundial que se ha convertido prácticamente en una pandemia también en el tema de siniestros viajes. Es súper importante. Pasamos, por favor, por ustedes, el tema que estamos haciendo para minimizar estas acciones. Es importante también reconocer que tenemos una oportunidad para aumentar esfuerzos, que estos esfuerzos se conviertan, que ustedes como líderes estudiantes se conviertan en embajadores tanto dentro como fuera en la institución. Si bien lo decía el secretario, hay que promover y empoderarse del tema de la seguridad vial. Nosotros apenas estamos hoy haciéndoles una invitación y diciéndoles, continúen. Ya están haciendo parte aquí. Y ahora lo más importante es sostenerse, mantenerse en este sistema de la seguridad vial y que ustedes como líderes tomen acciones dirigidas hacia la reducción de los siniestros viales. Aún mejor tomen acciones para el uso de una mejor infraestructura. Recuerden que la infraestructura está mejorando. Ya vamos a ver más adelante. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, es el uso del espacio público, un espacio colectivo, un espacio para todos. Catalina, pasas, por favor. Ok. Entonces, vamos a mirar a ver si las reacciones... Señor. ¿Y cómo estás? Bien. Es que se escucha un ruido por allá de fondo, que no sabemos si de pronto es el micrófono o de pronto algo cuando pasas las hojas, para que el presidente tenga... No, pero no... ¿Ahí me escuchas bien? Sí, no, te escuchamos bien, sino que es como un ruido de fondo, no sé qué será. No sé. No sé, bueno. Entonces, estas acciones voy a mencionar para que ustedes se identifiquen y recuerden que estamos hablando de un reto que es el reto de la seguridad vial. El primer reto que estamos hablando hoy es el tema de la seguridad vial. Hablamos de comprometer a los actores viales. Ustedes, como actores viales, pues, están comprometidos. ¿Cómo se comprometen? A partir de eventos, a partir de acciones, a partir de estrategias, ¿verdad? Hoy es la invitación para decir, no queremos que hayan más estudiantes fallecidos en la ciudad. Ni ninguno de ustedes, hoy ustedes están tomando herramientas, si bien tienen unos conocimientos previos, están ayudando a minimizar estas acciones de riesgo. Que acciones comprometedoras como este evento que estamos haciendo, que está visible a la ciudadanía, entonces, este evento de la Hackathon, pero que también hay otras acciones que se realizan en las instituciones educativas que hacen que los estudiantes participen y que sean verdaderos líderes. En generar conciencia es, lo hacemos, ¿cómo? Con la ciudadanía, con ustedes, capacitándolos. Seguramente la mayoría de ustedes han recibido capacitación de la Secretaría de Hospital de Movilidad virtualmente, en el aula virtual. Han tenido mayor capacitación con cada uno de los pedagogos que los están acompañando en este proceso. Es importante siempre reconocer que todos somos responsables de esta nueva movilidad, que todos somos responsables del tema de la seguridad vial. ¿Cómo promovemos? Promover la infraestructura. Entonces, es súper importante reconocer que en la ciudad la infraestructura ha cambiado, que el entorno de nuestros colegios ha cambiado. Hay una mejor infraestructura para un mayor desplazamiento de nuestros estudiantes, que cuando regresemos a las instituciones vamos a descubrir nuevos espacios que han sido adaptados para que tengamos un mayor desplazamiento. Controlar factores de riesgo. Súper importante en el tema de factores de riesgo. Sabemos que la velocidad es uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que afectan básicamente a los ciudadanos? Por ejemplo, en los estudiantes es súper importante reconocer que cuando se desplazan, por ejemplo, en el uso de la bicicleta, algunos, por no decir, la mayoría no utilizan elementos de protección. Esos elementos de protección personal, recuerden que ahora con el tema de la bioseguridad, el uso de tapabocas, pero que también, digamos, el uso de esos elementos de protección como el casco, que así como yo tengo una talla para mi ropa, el casco también tiene que venir una talla a la medida del diámetro de mi cabeza, súper importante. El factor es de riesgo como el exceso de velocidad, el no respetar la velocidad. Ustedes saben que cuando yo no respeto la velocidad, pues se disminuye la probabilidad de que los percances viales aumenten más. Una conducción, por ejemplo, bajo efectos del alcohol o otras sustancias, que hacen que el comportamiento y la capacidad de juicio de quien las ingiere, pues ya no tenga la misma habilidad al conducir o al desplazarse, ¿verdad? Otro importante, otro factor de riesgo es el tema de la distracción. La distracción durante los desplazamientos, y aquí es importante reconocer que a veces creemos que la distracción es únicamente auditiva, pero también hay cuatro tipos de distracción. Entonces, el tema de la distracción visual, el tema de la distracción auditiva, por ejemplo, cuando se está escuchando música mientras conduzco, el tema de la distracción física también, cuando se paro, por ejemplo, los brazos, saco un brazo por la ventana o voy haciendo señales a otro o conversando y el manoteo mientras converso, o voy escuchando música, suelto el manubrio, esos son distracciones físicas. Otro que es la distracción cognitiva, cuando definitivamente mis pensamientos no están conectados y no presto la mayor atención a la acción que estoy realizando como de la conducción. El tema de la fatiga y el sueño, también saber que a veces creemos que la fatiga durante la conducción o durante los desplazamientos es única y exclusivamente para las personas mayores, y no es así. Los jóvenes también sufren fatiga, por ejemplo, y ¿qué pasa cuando hay fatiga, cuando hay sueño? Pues simplemente se disminuye el tiempo de reacción, se reduce la conciencia y se altera la capacidad de juicio, de tomar decisiones. En el tema también, otro factor de riesgo, ya lo decíamos al comienzo, es el no ser visto, el no utilizar prendas que nos hagan visibles, sobre todo cuando voy en bicicleta, el uso inadecuado de la infraestructura. Sabemos que, como hablábamos en el tema de la infraestructura, nuestra ciudad está cambiando y que para cada actor vial hay un espacio. Entonces, en este tema, pues se le ha abierto mayor espacio, por ejemplo, a los viciusuarios, pero también se ha reducido un poco el tema de los peatones. Entonces, el cruce que debo hacer, invitación súper importante, se ha presentado factores de riesgo, que el uso del tapabocas disminuye la visión. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, recuerden que ellos, su visión no es igual a la de nosotros, por su edad, ellos no tienen esa capacidad de ver hacia los lados totalmente. Entonces, súper importante reconocer esas acciones de riesgo. También es importante que estamos haciendo para controlar esos factores de riesgo. Hoy hay la invitación, recuerden, entonces más adelante les voy a mostrar, pero es la reflexión de cada uno de ustedes desde su institución, cada uno desde su casa, con su familia. Hoy usted está como promotor escolar, como innovador. Es reconocer que esas acciones que hoy estamos mencionando acá, si bien usted ya la sabe, pero que estamos haciendo ese proceso de recordar para que usted también se vuelva un promotor, un promotor en seguridad vial, un promotor de la nueva movilidad. Es usted responsable, es usted que le entregamos esta responsabilidad también para que usted ayude ahí a su familia, ojalá usted esté reunido ahí con su familia y estén invitándolos a decir qué estamos haciendo por la seguridad vial, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. El quinto, la quinta acción que es educar y comunicar. Por eso es súper importante este ejercicio que estamos haciendo hoy para la ciudadanía, para ustedes, reconocer que nuestras acciones están enfocadas en colegios, que desde la Secretaría de Movilidad y desde la Oficina Asesora de Comunicaciones estamos generando estrategias. Pasamos la diapositiva, por favor. Estas acciones, entonces, como les decía, se generan, hay un programa que se llama Cien Pies, que busca crear una experiencia de viaje al colegio más segura, donde los niños aprenden a reconocer su entorno. Lo más es que disfrutan esa movilidad y que no se convierte en un espacio individual, sino se convierte en un espacio colectivo, en un espacio alegre, en donde los niños reconocen que la ciudad está diseñada para ellos, que hay unos espacios que son reconocidos por ellos, identifican los puntos de riesgo, pero que además hacen que sus trayectos que realizan a pie sus desplazamientos sean agradables, que sean seguros. Además, los ayuda a ser más autónomos como ciudadanos. Pasamos, por favor. Es súper importante reconocer otras acciones que hacemos cuando hablábamos de la quinta acción, acciones pedagógicas que realizamos, si bien algunos estudiantes o algunos docentes no saben que desde la Secretaría de Movilidad tenemos acciones pedagógicas tan importantes como esta, que es el móvil parque, que vamos a las instituciones educativas a decirle a los niños cómo hacer buen uso de la bicicleta. Está mi segurito hoy, que es desde los 7 años a los 11, y semilleros de la bici con niños mayores de 3 años hasta los 6 años. Entonces, ahí podemos ver en la imagen cómo se les enseña, cómo se les permite que ellos tengan una movilidad más sostenible, se les enseña también y se comparten experiencias de cómo actuar en la vía. Esto es simplemente un espacio de recreación, un espacio pedagógico, donde se les permite que hagan esos desplazamientos para que cuando ya tengan autonomía de salir al espacio público, que vayan al colegio solos, entonces, hagan buen uso de su bicicleta, hagan buen uso del espacio público. También está el programa al colegio en bici, donde hay unos líderes que acompañan a los niños, y la idea, como dijimos antes, era que tengan trayectos seguros, que tengan trayectos seguros, que se gocen la movilidad de la ciudad, que sean visibles a la ciudadanía, es súper importante. Esto hace que ellos tomen decisiones que ayuden a comprometerse, que se comprometan con esa nueva movilidad que tenemos. Pasamos, por favor. Entonces, acciones. También desde la oficina de comunicaciones tenemos campañas, hacemos campañas en vía, que es súper importante que la gente reconozca, que sí hacemos acciones, y que también son acciones visibles para que ellos se unan. Entonces, es súper importante reconocer que todos somos responsables del tema de la movilidad. Es súper importante también invitarlos a que cada uno de ustedes diga desde mi colegio qué estoy haciendo, qué acción estoy haciendo. La seguridad vial, como les decía, desde una mirada diferente, es súper importante decir cuál es la mirada que yo le voy a dar a mí, a ese que hacer, que hago todos los días al tema de mis desplazamientos, desde mi institución, qué estoy haciendo. Entonces, simplemente esto es una invitación para decir, tenemos líderes que debemos actuar de manera de que cada estudiante, desde cada institución, tener una iniciativa para prevenir los siniestros viales, poner en marcha sus propios proyectos, decir desde mi colegio, hago acciones visibles, desarrollo acciones y procesos que son claves en el tema de la seguridad vial. Por eso, la invitación es decirles gracias por estar hoy presentes, gracias por querer hacer parte. Por favor, pasamos la diapositiva de este espacio y la invitación es a reconocer, aquí les estamos mostrando la recuperación del espacio público que ha sido en nuestra ciudad. Miramos aquí, por ejemplo, plazoletas que han sido, miramos el antes y el después. Son espacios que han sido recuperados para la ciudadanía, cerca a los colegios también, para que tengamos un buen disfrute del espacio público. Entonces, por favor, pasamos. Muy bien. Aquí también podemos hablar en las calles cerca a los centros comerciales, también se han diseñado espacios. Aquí, por ejemplo, es de la carrera séptima entre las calles 114 y 115. Son espacios que realmente se han hecho con el propósito, como decíamos, de gozar la movilidad, de tener un punto de encuentro también, de que hayan escenarios apropiados y que realmente seamos todos responsables. Unos espacios que han sido diseñados para el cuidado, para que sepamos que sí, realmente para los peatones también hay espacios, para los viciusuarios, los pasamos, por favor. Entonces, súper importante reconocer esos espacios, saber que todos estamos contribuyendo, que todos, que el espacio público, como se dice, es un espacio de todos, es el espacio, un espacio social. Unirse a este reto de la movilidad, a una movilidad más eficiente, a una correcta movilidad, ya dijimos que es clave entre el proceso de seguridad vial, el tener acceso a mejores lugares, tener el compromiso por la seguridad vial, esa prioridad. Hoy ustedes son privilegiados dentro de tantos ciudadanos que hay y ustedes como estudiantes son privilegiados porque están gozando de este espacio y son tres días en donde vamos a estar disfrutando de esas experiencias que seguramente van a contribuir a mejorar la calidad de vida, no solamente de sus compañeros porque hoy ustedes están como líderes, pero la invitación es que ustedes le cuenten a sus compañeros y expliquen y sobre todo que pongan en práctica estas experiencias. Por eso es tan, tan importante reconocer el por qué es este espacio y por qué ustedes están aquí. Tomar decisiones con buenas intenciones, ya eso es como la invitación y decir ojalá todos aprendamos de todas las experiencias que tenemos, todos tenemos un conocimiento previo, pero lo más importante es reconocer que otros también tienen buenas experiencias y que todos aprendemos de todos en este tema de la seguridad vial. Por eso la invitación, saber que somos líderes, que desde este momento nos convertimos en líderes de seguridad vial, entregamos en ustedes también la responsabilidad de ayudar a minimizar los riesgos. De mi parte, pues, es agradecerles nuevamente por haber estado en este espacio, el tema de la reflexión, el tema del autocuidado, a sensibilizarnos, a decir estamos presentes en esta nueva seguridad vial. Pacho, te dejo. Muchas gracias. A ver, no, no me dejes, no me dejes, por favor. Acá estamos presentes. Aprender, hay muchas cosas que nos diste en esta mañana increíbles, por ejemplo, a mí me encantó lo del moviparque. Yo, ¿por qué? ¿Por qué no te tuve de profe cuando chiquito? ¿Por qué? Ah, ¿por qué la vida? Ese moviparque, me parece genial la idea de que los niños más pequeños ya comiencen a conocer cómo es el recorrido, cómo son las señales de tránsito, se van en sus bicicletas pequeñitas, ¿cierto? Sí, efectivamente. Cuéntame un poco de eso, así como para entrar en materia, porque me encantó. ¿Cómo ves la reacción de los niños? ¿Qué pasa con ellos cuando están allí montando? ¿Cómo aprenden? Tú como profe, ¿qué les dices? ¿Cómo ves esto en el futuro? La invitación, bueno, decir, ojalá algunos colegios que están presentes y si no han tenido acceso para el moviparque viaje a su colegio, también decirle a los profes que desde el grupo de pedagogía, pues ahí están los pedagogos que vamos y visitamos a los colegios, invitamos a los niños, como puede ver, a hacer buen uso de la bicicleta. Esa bicicleta, hacemos énfasis, como ustedes se dieron cuenta, en la imagen, es que la bicicleta está acorde al tamaño del niño. Entonces, también hablamos del tema del buen uso de la bicicleta, el tema comportamental, el uso de las señales de tránsito, el tema de la buena disposición y la buena actitud, pero ante todo, los estamos ayudando para reconocer que ellos también han sido parte a tener una nueva movilidad más sostenible, más eficiente, a tener unos desplazamientos seguros al respeto. Durante el trayecto, los niños hacen el, digamos, que circulan y el parque está diseñado como si fuese una ciudad pequeña en donde reconocen los espacios, lo respetan, se den el paso, respetan el parque. Entonces, eso es súper importante, esos escenarios pedagógicos que son diseñados. También hay unos juegos de gran formato que se llevan a cabo, que se llevan para realizar las campañas en día. Entonces, son escenarios también, las acciones pedagógicas no solamente van enfocadas a los estudiantes, si bien vamos a los colegios desde preescolar hasta grado 11, donde también hay unos módulos en diferentes temáticas, seguridad vial, estamos en seguridad vial general, biocinemática, comportamental, ecoconducción y donde vamos también a las empresas haciendo acciones pedagógicas pedagógicas. En la vía hacemos campañas en vía que también tomamos a los actores viales más vulnerables, peatones, viciusuarios, motociclistas y así contribuimos a mejorar la movilidad y hacemos que ellos también hagan parte de esta nueva movilidad, pero que ante todo se comprometan a tomar acciones responsables. Eso es, Pacho. Increíble, increíble. Y sabes que lo que me gusta es que los niños se ven muy juiciosos, se ven que están ahí en la vía prestandoles atención, que lo que tú dices respetan las señales, los tiempos, no se van por otra parte que no sea el camino, estamos atentos. Entonces, yo le hago mucho futuro a esta ciudad en unos años cuando estos chicos ya estén grandes, vamos a ver un tráfico muy ordenado, todo, y nosotros también estamos poniendo nuestro granito en esta jacatón 2020. Aquí, muchísimas gracias, no te vayas, son las 7 y 57 son las 7 y 57 de la mañana, va avanzando esta mañana, espero que estén bien, bien despierticos, se vienen cosas muy, muy interesantes y bueno, algo muy importante que les quiero recalcar siempre es que mantenemos esta frase lema, podríamos decirlo así durante estos tres días, que es que haz que tus ideas cuenten y transformen la movilidad de Bogotá, es muy importante que estemos contando, todos tenemos que contar algo, vimos algo en la calle, vimos algo que podemos cambiar, transformar, pues para bajar estas tasas tan altas pues de de incidentes que hemos visto, que de pronto hemos escuchado de alguien que ha sufrido en la calle, así que la idea es bajar, como nos decía Nicolás, nuestro secretario, también vamos a minimizar todo esto, vamos a bajarlo, lo hemos estudiado durante años y es momento de ponerlo en acción. Bueno, también quiero hablar de los premios, claro que sí, esto tiene premios, muchachos, así que pilas, son unos premios muy 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 chéveres que tiene la Secretaría de Movilidad para esos equipos que están allá cosiéndose el cerebro y pensando y poniendo a calentar esos motores, así que tenemos los premios, les voy a decir, un premio de eso es, de ellos es, para incentivarnos, es continuar el desarrollo de su proyecto con Movilac, o sea, su proyecto es el ganador va a tener este apoyo de Movilac, Laboratorio de Innovación, de la Secretaría de Movilidad y con el respaldo de la Secretaría nada más, o sea, no va a quedar por ahí, no, va a continuar, así que muy pilosos. Otro de los premios que tenemos es la educación por parte de la Universidad del Bosque y el Club de Innovación de la Universidad del Bosque, o sea que tenemos gente muy pila, tenemos universidades, científicos de la movilidad que están pendientes allí para que pues podamos desarrollar estos proyectos e impactar a toda la ciudad. Muy, 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 muy chévere este premio, me parece genial. También tenemos beneficios y premios por parte de la Fundación Accenture Colombia y también pues kits y premios de la Secretaría de Movilidad. Así que muy pendientes, preparen motores, caliente, porque esto ya se va poniendo, se va conformando, esta hackathon está genial y bueno, ya saben, haz que tus ideas cuenten, por favor, cuéntenos todo lo que ustedes tienen, esas ideas, no se queden ahí, para eso es, estamos cuidándonos, estamos en este tiempo de cerrarnos un poquito, de deslarnos, pero estamos pensando bien para cuando salir, para salir a movernos en esta nueva movilidad que se nos dio, nos cambió la vida a todos, así que vamos a darle paso muy pronto, pronto, pronto a un video, pero antes, antes, un video que me gustó muchísimo que nos habla de esa Bogotá que queremos, es que a mí se me ocurrió una idea, a mí se me ocurrió una idea, no sé, y yo creo que también podemos ayudar, además de la infraestructura, de crear puentes, como nos decía nuestro secretario, ya se está planificando todo este tema del metro, de tres de cercanías, a mí se me ocurrió otra idea, desde la cultura, porque nos hablaban aquí Pili también en que nosotros somos actores, actores viales, y yo me voy a imaginar esto como un gran teatro, donde todos somos un personaje, que estamos interpretando nuestra vida, y tenemos que actuar de una manera coherente para que esta obra de teatro llamada Bogotá salga perfecta, ¿qué les parece? ¿será que mi idea sirve? No sé, se las dejo a ustedes, dejen sus comentarios, háblenlo de sus grupos, también la cultura puede ayudar a que nuestra movilidad sea mejor, o solamente depende de señales y pintura, o qué, bueno, no sé, estoy aquí, he empezado también a pensar, a uniéndome a esta hackathon, y bueno, ahora sí, vamos con el video que tenemos para ustedes, así que, ruédalo allá para que lo veamos todos, estamos ya listos, me encanta este video, me produce muchas emociones, me pone apasionado, esta es mi oportunidad, como buen rolo que soy, me gusta, así que, ya estamos listos, cuando quieran, va, ruédalo, Catalina, suéltalo, hola bogotanos, y cuando digo bogotanos, también les hablo a ustedes, a los que nos han dicho que no son de aquí, o a quienes sin saberlo, o creerlo, son más de aquí, que de esos lugares de donde nacieron, de mí, se ha dicho que soy caótica, desordenada, compleja, incluso, que no voy a cambiar, pero son ustedes, esa voz interior, que me recuerda, de lo que estoy hecha, a mí no se me olvida, que fueron ustedes, los que me devolvieron la luz, en medio de la oscuridad, con su esperanza, llenaron mis calles, en busca de un sueño, me inspiraron, cuando decidieron, bajarse, le enseñaron al mundo, que con la cultura, y la educación, se pueden mover montañas, atención, que el ministerio de salud, acaba de confirmar, mucha atención, porque hay un nuevo caso, de coronavirus, en Colombia, se trata de... Hoy, nos enfrentamos, a una situación difícil, un enemigo invisible, nos hace postergar, los abrazos, los besos, y las reuniones, hoy nos encontramos, con otra realidad, en las calles, y hemos descubierto, una nueva movilidad, de la que nos sentimos, orgullosos, el destino, nos ha llamado, a reaccionar, a aprender, de lo vivido, y con nuestro ejemplo, seguir construyendo, el camino, en un mundo, que no va a ser igual, en este momento, es la naturaleza, quien se toma un respiro, hemos descubierto, que podemos cuidar la ciudad, y cuidarnos, al mismo tiempo, la vida nos ha dado, la oportunidad, de empezar de nuevo, con un acuerdo, hecho por todos, es una situación, que nos impulsa, a construir, la ciudad, que soñamos, un paraíso, para vivir sosteniblemente, para reverdecer, cuidar nuestro aire, nuestras familias, y este tesoro, al que llamamos casa, juntos, nos levantaremos, de nuevo, nos reencontraremos, para seguir apostando, por un futuro, en el que la nueva movilidad, nos invite a proteger, cada rincón, de nuestra ciudad, y su gente, solo juntos, saldremos adelante, increíble, 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 les dije, ese video, me llena, me motiva, siento que me está hablando, la ciudad, así que, bueno, no sé ustedes, pero yo ya comencé, a trabajar en esta jacatón, tengo esta idea, por ejemplo, no sé, estoy preparando, para ser un actor vial, como les decía, de esta obra, de teatro, y soy un detective, un detective, que anda por las calles, muy respetuosamente, y observa, el comportamiento, de los otros ciudadanos, y, cuando veo, que alguien, me está haciendo algo, como me acerco, como se lo digo, a ver, estoy entrando en el personaje, ¿qué voz tendría, mi personaje? Bueno, no sé la voz que tenga, pero sí sé, que tengo que ser, un muy buen actor vial, y para eso, pues, estamos en esta jacatón, 2020, son las 8, y 4 de la mañana, no sé, qué tal se ve esto, no sé, comenten, me voy a cerrar acá, me voy a quitar la cachucha, o me la voy a poner, o más bien, buscar otro, otro personaje, ¿qué me queda mejor a mí? Bueno, no sé, así que, bueno, mientras tanto, les quiero comentar, que ya se vienen, otros invitados especiales, los tengo aquí, ya no demoran en llegar, pero antes, les quiero recordar, los premios, vamos a hacer una pequeña recordación, de estos premios, tenemos, acuérdense, el desarrollo del proyecto, de Movilab, con Movilab, con el Laboratorio de Innovación, de la Secretaría de Movilidad, y el respaldo, de la Secretaría también, obviamente, también tenemos, la educación, por parte de la Universidad, el Bosque, y el Club de Innovación, de la Universidad del Bosque, y también tenemos, beneficios, por parte de la Fundación, Accenture Colombia, Accenture Colombia, y los kits, y premios, de la Secretaría de Movilidad, bueno, pues, estoy muy contento, se prendió, esta semana, arrancó, así que, pues, tenemos una invitada, ya está nuestra invitada lista, coméntenme allá, en Tres Dambalinas, yo, mientras tanto, aquí, sigo arreglándome, sigo proponiendo, más personajes, ustedes me dirán, ¿cuáles parecen? Ah, aquí tenemos comentarios, me dicen que tenemos comentarios, vamos a ver, algunos comentarios, que tenemos, Nat PS, dice, genial, mis muchachos, del San José de Usme, sigamos aprendiendo, lo que más podamos, sobre seguridad vial, eso me parece genial, excelente, también tenemos, por ejemplo, a Daniela Ormiza, ay, se me fue, se me fue, ¿dónde está? Ay, bueno, no se me perdió, es que están llegando, muchos comentarios, me encanta, gracias, gracias por sus comentarios, por estar ahí conectados, buenos días, Francisco José de Caldas, también tenemos, gracias Natal, por tu mensaje, Juan F. Yepes, Colegio de la Contraloría, muy bien, bienvenidos, mucha buena energía, de Pacho Parker, felicitaciones, bueno, por ustedes, a ustedes que me entran, esa energía acá, para esta hackathon, estoy muy contento, tener tantos, tantos seguidores, ya en mi canal, no, este es el canal de todos, todos estamos participando, y aportando a la ciudad, todos los colegios, son muy pilos, me encantan, que estén conectados, profes, muchísimas gracias, vamos a hacer de esta ciudad, algo diferente, en unos años, claro, porque estamos comenzando, con una nueva generación, que está cambiando, su mentalidad, está teniendo, una nueva visión, y está proponiendo, además, también, que más tenemos, voy a leer otros comentarios, por acá, en el colegio, Isabel II, tenemos estudiantes, sordos, o acústicos, y la señalización, no es la óptima, para ellos, y los que se movilizan en carro, motovicicleta, etcétera, esto nos lo dice, Sandra Patricia Martín, es muy importante, tener en cuenta, claro, estas poblaciones, muy importantes, con discapacidad, qué vamos a hacer, qué proponemos, el año pasado, vi unas propuestas, muy interesantes, de los chicos, para estas poblaciones, que no pueden escuchar, que no pueden ver, cómo hacen para movilizarse, en la ciudad, ellos son muy importantes, y debemos tenerlos en cuenta, son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros, de escena, en este gran teatro, llamado Bogotá, así que tenemos que permitirles, y favorecerles, toda la movilidad, que nos quede, a nuestra disposición, bueno, entonces, yo creo que ya, ya llegaron, mamá, espérate, que es que estoy acá, con mis amigos, de, sí, ya voy a lavar la loboza, espérate, no, tranquilos, no ha pasado nada, yo quiero darle la bienvenida, a dos amigos muy especiales, que nos van a hablar, exactamente, este tema de la cultura, este tema de la cultura, que también nos hace falta, que, bueno, no sé, ellos son los expertos, les damos la bienvenida, un fuerte aplauso, recibamos los pulgares arriba, ellos son Yuseli, y Andrés Casas, bienvenidos, cómo están, cuéntenme, qué ha pasado, cómo va hasta mañana, qué tal mi traje, si va, no va mi idea, no sé, qué opinan. Bueno, muy buenos días, muy buenos días, Pachito, muy buenos días, Andrés, efectivamente, el día de hoy, pues, muchas sorpresas, muchos invitados, muchos temas interesantes, bueno, antes de dar inicio, pues, dar un saludo muy especial, a más de 35 instituciones, que se encuentran en este momento conectadas, tenemos instituciones de carácter público y privadas, recuerden que detrás de eso también hay docentes, hay padres de familia, que están escuchando lo que sus hijos están acá, en este momento, compartiendo con nosotros, y pues, eso es algo muy bonito, porque vamos a llegar a muchos rincones, además estamos a partir de un enlace abierto a través del canal de YouTube, entonces, es muy grato para nosotros estar llegando a sus hogares, con toda esta información tan importante para todos nosotros. Bueno, en este momento, quiero presentar a uno de nuestros invitados especiales, estamos ya en nuestro panel de cultura ciudadana para la nueva movilidad, ¿qué implica esa nueva movilidad? Entonces, significan retos, significan ideas, significa innovación, significa trabajo, y significa sobre todo mucho compromiso. En ese orden de ideas, para nosotros es un gusto el día de hoy contar con la participación en este panel, de nuestro invitado Andrés Casas, que muchos de ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo les voy a contar así algo muy pequeño, y es que él es uno de los expertos, ¿sí? en temas de cultura ciudadana, perdón, y él ha desarrollado absolutamente muchas propuestas, muy interesantes para transformar la ciudad. Él y su equipo han venido contemplando los cambios que se han venido presentando en la ciudad, sobre todo en los últimos meses, ¿sí? y básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre esos retos presentes y esos retos futuros que tienen todos, que tenemos todos como ciudadanía, pero el día de hoy particularmente, ustedes los niños, niñas y jóvenes que se han vinculado a esta iniciativa. entonces básicamente nosotros estamos encargados de hacer que esta nueva movilidad de Bogotá sea un reto y sea algo muy positivo para la ciudad. también quiero resaltar a partir de toda esta participación, reconocer el interés de todos ustedes por hacer de esta ciudad un escenario distinto. esto pues lo digo muy personalmente, me hace sentir una esperanza porque la Bogotá en la que vivirán mis hijos será mucho más amable. gracias a todas esas iniciativas, gracias a todos los presentes por participar, bienvenidos y bienvenido Andrés, ¿cómo te encuentras? pues muy bien, feliz de este espacio, Yuseli, qué rico estar contigo, bueno, a Pachito ahí salió un momento merecido porque está ayudando a coordinar todo esto, pero estamos felices de estar acá, de compartir un poquito los secretos de la ciencia comportamental y de la cultura ciudadana para transformar sociedades, así que es un gusto y qué rico estar con todas y con todos ustedes. ok Andrés, entonces, bueno, básicamente tú como eres hoy nuestro invitado, eres el invitado de la casa, quiero empezar a hacerte pues de repente algunas preguntas, acá tenemos 35 colegios que tienen unas iniciativas absolutamente poderosas y que a partir de esos elementos que tú les vas a brindar el día de hoy, ellos van a poder madurar esas concepciones y muy probablemente van a aterrizar una idea muy, muy, pero muy innovadora para nuestra ciudad y eso esperamos, ¿no? Andrés, entonces, bienvenido, me encanta poder tener ese diálogo con usted. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta porque sé que tienes muchas, mucha información para, para entregarnos, entonces me gustaría saber qué acciones crees tú que deben hacer los jóvenes para transformar la seguridad vial mediante la cultura ciudadana. Perfecto, bueno, yo pienso que lo primero es lo que está pasando aquí, esta idea de las hackatones, que es una idea contemporánea y es la idea de activar un mecanismo muy poderoso que tenemos en nuestra especie, que es la especie del homo sapiens, tuvimos la oportunidad nosotros de hace dos millones de años nacer en un proceso de muchas familias de animales, nacimos nosotros, pero algo nos hizo un diferencial, particularmente hace 500 mil años, y es que empezamos a caminar en dos paticas y eso nos permitió tener una bipedestación que afectó la forma en que nuestros cerebros funcionan. Entonces eso no es menor, pero el éxito nuestro como especie fue precisamente el hecho de que tenemos una capacidad individual limitada frente a otros animales. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando vemos los documentales de National Geographic o vemos las historias en nuestros parques naturales de nuestros animales que se adaptan pese a todos los cambios a los que los sometemos, te pido a que expandemos nuestra forma de vida a lugares que son naturales y se ven afectados. Sin embargo, hay un elemento humano central, y es que nuestros cerebros individuales tienen una gran capacidad para reprogramarse, para redescribirse, y en ese sentido, colectivamente los seres humanos somos una fuerza imparable para lo bueno o para lo malo. Y en ese sentido, Yuseli, lo que estamos haciendo aquí en las lógicas de las hackatones es precisamente hacer un ejercicio que se llama en inglés swarm intelligence o inteligencia colectiva. ¿Por qué es tan importante la inteligencia colectiva? Porque la inteligencia colectiva ha dado paso a los mejores avances de nuestra cultura. Por eso mucha gente dice dos cabezas piensan mejor que una y eso es un elemento central. Entonces creo que estamos arrancando por donde es la segunda idea, Yuseli, tú también la sugeriste. Y es la idea que nuestro secretario Nicolás Estupiñán ha venido promoviendo en nuestro equipo de trabajo, que hoy tiene el gran reto, que es salvar este planeta, porque sin duda, esta es la generación, mi generación vivió con otros miedos y con otros retos. Pero esta generación tiene los retos de las películas de ciencia ficción que yo veía, están todos aquí hoy. Y eso no es para asustarse ni para paralizarse, es precisamente para activar la gran capacidad de cambio que tenemos. Y como decía el científico Albert Einstein, la definición de locura es tal vez la peor barrera que tenemos en este momento. Einstein, que parece era otra, una idea central que venía de otra literatura, de una escritora norteamericana, decía esta frase que acuñó, que es básicamente la locura es hacer siempre las mismas cosas esperando resultados diferentes. Estos jóvenes, estos docentes, estas familias que están aquí están conectadas porque no están locos en ese sentido. Son personas, son familias, son organizaciones que creen precisamente en que el cambio social es posible a través de la inteligencia y la acción, pero sobre todo saben que esta es la generación de medio milenio, como lo ha dicho la alcaldesa, que no se puede dar el lujo de estar locos. No podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos. Y la movilidad, como lo decía Pachito, es la mejor escenografía para hacer esas transformaciones. Y nosotros estamos viendo la movilidad como un laboratorio de experimentación social. Y por eso nuestra conversación de ahorita se va a centrar muchísimo en qué pueden hacer todas estas cabezas juntas para transformar lo que pensábamos no se podía cambiar. Bueno, en ese orden de ideas, Andrés, acá tenemos muchos colegios, unos asumieron el reto de trabajar con la cultura ciudadana. Me gustaría de repente saber, contextualizar a los jóvenes sobre ese concepto, o sea, qué entendemos por cultura ciudadana. ¿Qué significa eso en una ciudad como Bogotá? ¿Y cómo desde los colegios empezar a trabajar por este proceso de atender a este concepto, a esta conceptualización tan grande que hay? Yuseli, qué pregunta tan bonita, porque todos los países son conocidos porque han producido un gran avance científico, un gran avance tecnológico. Colombia tiene muchas historias de éxito desde hace 200 años. Somos un país, fuimos el segundo país en declarar la independencia. Fuimos de los países que primero organizaron el Estado democrático de una forma sólida y que empezaron a hacer muchos cambios sociales, innovaciones en la literatura, en la cultura. Nos llamaban a los bogotanos, la Atena suramericana a principios del siglo XX, ¿verdad? Y fuimos una ciudad que fue líder durante muchos años. Y sin embargo, como todas las ciudades tienen subidas y bajadas. Y en los años 90, seguramente muchos de los que están acá, solo con eso en esos años a través de sus padres, ocurrió algo. E hicimos el invento más poderoso que ha habido en políticas públicas mundiales en los últimos 30 años. Y ese invento lo trajo un alcalde que mucha gente decía que estaba loco. Y estaba loco precisamente porque entendía que las cosas no se pueden seguir haciendo de la misma manera, esperando resultados diferentes. Y apareció un supercívico, un héroe que además se vestía de héroe, y activó un superpoder porque los superpoderes todos los llevamos adentro. Y están aquí en el corazón y sobre todo en la capacidad de actuar colectivamente. Antanas Mocus y su equipo de gobierno desarrollaron de la mano de todos los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá en los años 90 del siglo pasado, se inventaron una cosa que se llama cultura ciudadana. ¿Qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana es una forma de transformación, es una herramienta y unos lentes para ver la realidad, y también es un poder que a través del poder que tiene cada uno con su palabra, con su pensamiento y su acción, tiene la posibilidad de cambiar una cultura desde la cultura. Antanas y su equipo entendieron que los bogotanos, que estábamos en una situación muy negativa en ese momento, podíamos cambiar. ¿Por qué? Porque él entendía cuatro claves de la cultura ciudadana. La primera es pensar mejor de uno mismo y de los demás, porque Antanas conocía bien esto que sabemos en psicología social y en las neurociencias, y es que, como les decía, los seres humanos nos caracterizamos porque tenemos un mecanismo divino que ojalá nunca se les olvide, que se llama la plasticidad neuronal. Todas y todos tenemos la capacidad de cambiar cualquier día que lo decidamos. El segundo elemento es que Antanas dijo, tenemos que usar un mecanismo porque hoy, él entendió años después que hizo una revolución, y la revolución es que los cambios sociales requieren dos cosas para ser verdaderos. Uno, que sean voluntarios. Es decir, él entendía que la ley es un recurso muy importante, pero no logra automáticamente cambiar el comportamiento. Entendió que cuando a la gente le invitan a algo divertido, algo que rompe los esquemas del día a día, que trata el sufrimiento y lo convierte en felicidad, es el camino y el mejor vehículo para eso es el arte. Y por eso hizo cosas muy locas como cambiar a la policía por mimos para regular la calle. En vez de cambió los madrazos que la gente se echaba en los carros por tarjetas reguladoras que nos decían, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y nos enseñó muchas cosas acerca de cómo nosotros, que a veces pensamos muy mal porque somos muchos y no nos conocemos, porque la gente piensa mejor del otro cuando la conoce muchas veces, entendió que era una ciudad que podía cambiar. Y así cambiamos y Bogotá se inventó un nuevo invento de políticas públicas y cambio social que se llama cultura ciudadana. Por último, la cultura ciudadana se basa en una idea central y es la capacidad de enseñar ese cambio, de invitar amablemente ese cambio. Y por eso mucho de lo que va a salir en esa jacatón sé que va a dialogar muy bien con esos inventos que tenemos. Entonces los bogotanos tenemos el gran poder que se llama cultura ciudadana. Hay algo bien interesante que acabas de decir y es cuando nosotros nos referimos a la gente. Por lo general decimos, la gente se equivoca, la gente comete el error, pero no nos damos cuenta que la gente soy yo. Entonces en esas dinámicas, cuando hablamos de todo eso que tú nos estás mostrando, pues obviamente es ampliar esa mirada y es decir, es la corresponsabilidad. Lo que yo voy a hacer para mí, pero lo que voy a hacer para ti, ¿sí? Y básicamente, pues obviamente tenemos 35 grupos en este momento participando que están en esa lucha y pues yo quiero empezar a conocer por qué será importante que los jóvenes se empoderen, ¿sí? Que tengan ese poder y sean líderes en ese cambio cultural hacia esa nueva visión de la nueva movilidad. No, pues lo primero es los jóvenes tienen la capacidad más importante de todas de las que estamos hablando a nivel mental y social y es que los jóvenes tienen dos cosas que los demás no tenemos. Tienen su cerebro en el mejor momento, por eso tienen que comer bien, hacer mucho ejercicio, no pasar tanto tiempo frente a la pantalla porque se les van a dañar esas conexiones sinápticas que necesitamos funcionando, pero tienen una segunda capacidad y es que la imaginación, ustedes están muy cerca al momento más bonito de la vida que es la niñez y en ese momento la imaginación que es el elemento central de la creatividad, lo que hizo que Da Vinci fuera superior a todos nosotros, ¿sí? Esa capacidad de imaginar, de traer lo que no existe al presente, los jóvenes la tienen más desarrollada. Pero por último los jóvenes tienen otro elemento, los jóvenes no están locos, los jóvenes están libres de muchas de las cosas que los adultos estamos ya llenos, sobre todo de las barreras, porque nos vamos convenciendo que las cosas a veces no las podemos cambiar. Ustedes tienen la capacidad de la rebeldía, pero en un tiempo tan difícil como estamos viviendo, la rebeldía desde el amor y la creatividad se convierte en la herramienta más poderosa para mover montañas. Entonces en ese sentido nuestros jóvenes tienen hoy la tecnología. Ustedes jóvenes les toca todos los días enseñarle a la abuelita, al papá, al tío como yo, le tienen que enseñar cómo usar el teléfono, ustedes fácilmente hacen tareas que antes nos tocaba a nosotros tomar dos clases para poderlas hacer. Ustedes tienen una velocidad mucho más rápida, tienen una capacidad de conexión y tienen un universo de información que cuando ustedes se volvieran en una máquina del tiempo y vieran sus papás cómo tenían que hacer tareas o cómo nosotros teníamos que hacer. O sea, TikTok era imposible de pensarlo. Lo máximo es que podíamos mezclar en un cassette canciones para regalarle a la novia. Eso era lo máximo que podíamos hacer. De resto todo era dibujado. Entonces, algo muy importante es que ustedes tienen el mejor de los mundos hoy. Tienen la tecnología, tienen un cerebro que se mueve más rápido que el de las generaciones anteriores y tienen un laboratorio de problemas de todo tipo. Y eso es una gran oportunidad porque precisamente la inteligencia colectiva puede transformar esas ideas. Y como decía Yuseli, la movilidad es el frente de trabajo más fuerte y la cultura y la pedagogía son el camino más poderoso para transformar el comportamiento. Andrés, imagínate que dentro de todos los participantes que tenemos en este momento conectados, hay una pregunta que me causa mucha inquietud. Y entonces empieza a decir, Andrés Casas, en su experiencia, ¿cuál es la estrategia que se puede utilizar para cambiar esa cultura ciudadana en los jóvenes? Entonces, entendemos que muchas veces nos presentan al joven como el rebelde, como el que causa esa rebelión, pero son esas rebeliones de ideas. Y básicamente, pues, vamos a darle respuesta a Luchi Ana, que está muy conectadita en este momento por el canal de YouTube. Entonces, para darle respuesta a ella. No, Luchi Ana, esa pregunta es clave. Si tú miras las biografías de los jóvenes que cambiaron la historia, desde Marie Curie hasta Elinor Ostrom, una serie de mujeres que hicieron revoluciones con su pensamiento, las sufragistas que a los 16 y 17 años se votaban en frente de las carreras de caballos en Inglaterra para llamar la atención de una sociedad que no les quería dar votos. Hoy tenemos un movimiento muy fuerte con Greta, con Malala, con mujeres que nos están enseñando que transformar las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales no estoy hablando solo de estas. Estoy hablando de una que a mí mi mamá, que en paz descanse y que nos saluda a todos desde el cielo hoy, nos dice, Andresito, usted si su amigo Carlos se vota por la ventana, ¿usted también? Y yo le decía, no mamá, yo no me voto. Y me votaba. ¿Por qué? Porque mi mamá, como todas las mamás y todos los papás, entiende que la influencia social, la influencia de pares es muy importante. Entonces, una técnica muy poderosa es lograr cambiar la idea que tenemos sobre lo que más los demás esperan de nosotros y lo que nosotros estamos capaces o en capacidad de hacer para cambiar. Les quiero dar un ejemplo. En 1960, un experimentador muy famoso que se llama Ash, ese señor hizo unos experimentos muy locos y demostró que las personas son susceptibles de manera muy fuerte a conformarse a lo que un grupo diga. Por eso, particularmente, cuando somos más jóvenes, es más difícil a veces ir un poquito en contra de la corriente porque nos gusta, y a todos, a todas las edades, nos gusta mucho no ser, como decían en mi época, mosco en leche. No nos gusta estar por fuera de la raya. Entonces, lo que hemos encontrado en las ciencias del comportamiento y la cultura ciudadana lo entendió, es que si en vez de hablar de los malos comportamientos, en vez de darle mucho micrófono a aquel que promueve el odio, aquel que dice que nada va a cambiar, que todo está mal, y empezamos más bien a mostrar imágenes y mostrar mecanismos que confirman que la gente lo hace mejor, como por ejemplo, no sé, Yuseli y Luchiana, si sabían, Bogotá es la ciudad en el país comparando con las demás ciudades, que la gente usó y usa más el tapabocas, se lava más las manos al día y respetó por más tiempo las medidas de cuarentena. Somos la ciudad más grande del país, somos casi nueve millones en nuestra ciudad-región, y por eso nosotros nos tenemos que comparar con ciudades tan grandes como Sao Paulo en Brasil, ciudades de veinte millones de habitantes en ciudades-regiones, México o Nueva York, que es una ciudad muy parecida a nosotros. Nosotros lo hicimos mejor que muchas de esas ciudades para manejar el COVID. Entonces la pregunta para Luchiana es ¿cómo usarías tú la influencia social positiva para que la gente vea que somos más los que hacemos las cosas bien, somos más los que estamos dispuestos a manejar la bici, a tener un comportamiento más compasivo con los demás, a no saltarnos el pago de Transmilenio y poder tener una mejor movilidad? Bueno, muchísimas gracias Andrés por estas inspiradoras respuestas. Y básicamente, si yo quisiera también entender qué chispa hay que mover a los jóvenes, cómo inspirarlos, darles ese motivo, darles esa motivación, porque ya nos has hablado lo importante que es la emoción dentro del concepto del aprendizaje. Entonces la emoción, el aprendizaje nos generan acciones y esas acciones, ¿cómo empezarlas a formalizar para que los jóvenes tengan unas soluciones en el tema de movilidad? O sea, ¿cómo empezamos a hacer eso? ¿Cómo nos inspiramos? Yo creo que, Yuseli, ya los jóvenes están súper inspirados. Yo veo las redes sociales, antes de pandemia y ahora que estamos saliendo, y veo grupos de chicas jóvenes que organizan sus, por ejemplo, sus caravanas en bici para llegar juntas, más rápido y más seguras a otro lado. Eso es una innovación muy interesante. Yo veo, leyendo la historia, de nuevo, reciente y antigua, estoy inspiradísimo por todos los movimientos ambientales y de derechos que los jóvenes en los colegios en muchos países están haciendo, no solo, por ejemplo, en Estados Unidos contra el porte de armas y los ataques que ha habido, lamentablemente, en muchos colegios. Greta y todo el grupo de Suecia y de países nórdicos activaron una revolución que ha llegado hasta nuestros países. Malala, recordándonos que las niñas tienen derecho a su autonomía y integridad física y mental. Hizo una transformación en África, estuvo el año pasado. Es impresionante los movimientos de jóvenes transformando las normas sociales. En países como Egipto, donde es tan difícil que las niñas tengan acceso a tantas cosas, hoy las niñas han hecho un movimiento muy fuerte para que su gobierno, que es un gobierno muy duro, les abra puertas. Entonces, yo creo que la inspiración está, Yuseli. Yo lo que creo es que tenemos que escuchar desde nuestro mundo institucional y de adultos más esos jóvenes. Y esos jóvenes han hecho las revoluciones más importantes de la historia, porque han sido los que hicieron la revolución francesa, los que hicieron los procesos de independencia. Einstein no tenía 60 años cuando descubrió la teoría de la relatividad, ni lo mismo Marie Curie, ni lo mismo muchas de estas figuras que tenían 19, 20 añitos, y mis héroes personales que eran chicos de 13, 14 años que hicieron revoluciones a través de la música, rock y otras cosas. Hoy, el llamado, y yo estoy de acuerdo contigo, Yuseli, lo que está en juego es mucho más grave. Lo que está en juego es un elemento de supervivencia de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Y por eso, hoy los jóvenes que están inspirados, ojalá canalicen esa energía para que nos conectemos y escuchemos y veamos sobre todo esas iniciativas. Entonces, para responder tu pregunta, la invitación a todos los que nos están viendo es experimenten. Como buenos científicos que son intuitivos, usen experimentos. Invéntense cosas. Vean si se prueba. Pruébelas en la calle. Pruébenlas en la familia. Muchos de ustedes dirán, pero ahorita yo no quiero, no puedo salir yo a cambiar el tráfico de la ciudad. Pero, ¿qué tal si en la casa ustedes hacen pactos con sus familias para que usemos más la bicicleta? ¿Qué tal si ayudamos a ese primo o prima que está en situación de discapacidad, se está moviendo en una silla de ruedas a facilitarle el acceso y la salida de la casa y del barrio? ¿Qué tal si hacemos ideas innovadoras para que niños y niñas sigan sumándose a los programas de movilidad segura del colegio a la casa? ¿Cómo logramos que ustedes y nosotros unamos fuerzas para con el arte, la cultura y la música generemos espacios más amables que sabemos en la calle pues pueden preocupar mucho? Hay algo que me inquieta, Andrés, y es que estamos en una sociedad de la información. La sociedad de la información es mediática. Muchos chicos de los que están aquí proponiendo sus ideas pensarán, bueno, ¿será que esto sí va a durar? ¿Esto sí va a replicar en los demás? ¿Será que, cómo lo van a tomar? De pronto hoy lo toman pero mañana no. Entonces, ¿cómo hacer para que estas iniciativas perduren en el tiempo y hagan realmente pues que estos jóvenes que están aquí detrás se conecten realmente con esa realidad y con esa sociedad de la información para que sea muy masiva su participación? Sí, Yuseli, yo creo que es fundamental eso. ¿Por qué? Porque en una sociedad tan conectada de donde ocurren tantas cosas y donde uno prende su teléfono y ya ve que todo el mundo está haciendo, uno dice, no, pues ya todo el mundo se inventó las cosas que yo quería hacer, entonces yo, pues una gotica que yo haga no va a cambiar nada. Sin embargo, eso no es así. Hoy la capacidad de amplificación de lo que nos inventemos es muy poderosa. Entonces, tres ideas puntuales. Hoy, el poder de las narrativas, el poder de contar historias, se encuentra como una de las técnicas que usamos los científicos comportamentales para hacer cambios de largo plazo. ejemplos, les quiero dar dos ejemplos. MTV, en África, utilizó una serie que se llama Sugar, un dramatizado que contaba la vida de los jóvenes para atacar dos problemas muy fuertes. Un problema central que era la transmisión de VIH y SIDA, digamos, las enfermedades de transmisión sexual que son la realidad, y otro tema que era cambiar los roles de ese machismo tan tóxico que tenemos. Esa idea de que para ser hombre hay que ser grosero, brusco, hay que amenazar, y se cambia por una idea de lo que sabemos es un hombre, que es alguien que simplemente es una persona más, igual a una mujer, y que lo que somos somos un equipo excelente para construir mejores cosas. Entonces, los dramatizados son un gran camino. Hacer cine, y todos lo podemos hacer desde el celular, lo está haciendo el Transmilenio en su concurso Smart Films. Caricaturas, lanzamos también el concurso de caricaturas para soluciones en el Transmilenio hace unos días con todos los colegios de Bogotá. Y aparte de usar las narrativas, también pensemos si la gente hace tantas bobadas con los retos de vaya y se toma un vaso de Clorox o vaya y se bota por la ventana, qué bonito mostrar un reto donde podemos construir un árbol en un espacio muy chiquito, recuperar con nuestros vecinos un espacio que nos daba mucho miedo porque estaba muy desordenado y de pronto con graffiti, de pronto con cosas que nos gusta construir para practicar nuestros deportes lo podemos llevar ese espacio. Es decir, la intervención urbana con la pintura, con las artes, con la invitación a que la gente se tome la calle en momentos que poco a poco vamos a poder como sociedad en la medida que estamos espacios abiertos y podemos usar nuestro tapabocas y distanciamiento físico para no enfermarnos y finalmente aparte del poder de las narrativas del cine, la música, el poder del arte en transformar los espacios compartidos en movilidad lo más importante es que uno de nuevo como decía Einstein, ese gran científico nos enseñó también que uno debe ser el cambio que quiere ver en el mundo porque tenemos una tendencia a pedirle a los demás pero cuando se trata de nosotros todo vale no, yo no porque yo no puedo no, yo no tengo tanto tiempo no, yo nunca voy a poder andar en bicicleta etcétera. Yo creo que el elemento final es tomar esas ideas y experimentarlas en la familia en la casa y en el barrio y uno mismo ser esa gente de cambio cuando eso pasa por ese mecanismo que les contaba de conformidad social mucha gente se le va a pegar a uno y va a moverse con uno con la idea nueva que uno traiga. Imagínate que a mí mi mamá también me enseñó que una sola golondrina nos llamaba y es algo que nos está diciendo en este momento Lina Mesa del colegio Alfonso Cumareco que dice nosotros los jóvenes podemos podemos aportar y es la competencia a través pero que ellos ven en la ignorancia de los adultos no los motiva les dicen ustedes no pueden hacer tal cosa ustedes no pueden pensar de esa manera entonces ¿cómo hacer para que esta golondrina llame agua llame una tormenta de nuevas ideas? Yo creo que como tú lo dices ahí está el mecanismo a veces hay que nadar un poquito contra la corriente lo que pasa es que en el enfoque cultura ciudadana también vemos que la ética y la moral son muy importantes que entendemos por ética de la acción entendemos que siempre nos encontramos con alguien con algo o en una situación o en un espacio dejamos a esa persona organización o lugar mejor de lo que lo encontramos la cultura ciudadana no es solo disfrazarse de mimo y salir a la calle la cultura ciudadana es pensar colectivamente actuar colectivamente pero actuar compasivamente es entender que el otro tiene una conexión conmigo y que el otro es un espejo mío de mi familia por eso es muy importante ese elemento y es que muchas veces cuando los adultos no nos entienden cuando ese mundo que ya vivió y que está viviendo bajo unas ideas tiene sus propios sesgos no ve el otro lado la idea es si a veces un grito no es peor que algo que es más poderoso que es un suspiro y ese suspiro que es el ala de la golondrina el ala de la mariposa generando volando en Japón y generando una tormenta en Estados Unidos la idea es que la sutilidad de la creatividad y del cambio positivo es el poder más grande y el secreto de estos años míos haciendo experimentación social aquí en Colombia en África en el Medio Oriente en Estados Unidos ha sido que el cambio que más que más efecto tiene sigue cinco elementos esos cinco elementos entonces lo resumimos en una palabrita eso se llama un acrónimo una palabra que cada letra representa y la que usamos aquí en nuestro equipo de la alcaldía mayor en nuestro equipo de movilidad de cultura es el festín un cambio social solo ocurre si se hace como un festín ¿qué quiere decir festín? primero tiene que ser fácil la F fácil es decir cuando tú le pides a alguien y piensen como yo en la universidad en el colegio que decíamos vamos a jugar voleibol vamos a jugar fútbol y entrenábamos y entrenábamos pero llegaba el día del partido que era un sábado y a la gente le daba pereza levantarse temprano entonces terminábamos jugando partidos de siete contra el resto del equipo completo del otro lado entonces tenemos que entender primero que tiene que ser fácil tenemos que ponerle a la gente la solución de forma sencilla segundo tiene que ser atractiva tiene que ser algo que llame la atención tiene que ser algo que además sea invite que ojalá no ofenda pero que haga pensar críticamente que hay una gran diferencia entre la disrupción creativa y la disrupción negativa que si tú pones de pronto algo que es desagradable para un grupo poblacional lo que vas a hacer es generar resistencia a tu solución entonces lo segundo es que sea precisamente bueno estábamos en F metila antes pero es que en este caso logre precisamente ser atractiva y que logre precisamente estas cosas entonces ese festín nos permite que sea fácil que sea que sea que sea sencilla para la gente que es la S que sea de alguna forma a tiempo que esa solución esté ahí y que finalmente se logre hacer algo muy importante y es que sea inolvidable algo muy importante que nos enseñó el profesor Mocos es que a nadie se lo olvidó al menos de mi generación en una época donde quitaron la luz se cortó el agua nos cambiaron los horarios teníamos que ir al colegio a las 4 de la mañana pero entendimos que el sacrificio de cada uno era el beneficio colectivo y no lo hicimos a punta de no, háganlo o leyes el que no no, fue muy sencillo y muy bonito como la invitación que nos hizo nuestra alcaldesa al principio de esta pandemia vamos a voluntariamente ver qué pasa si nos quedamos todos un fin de semana así empezamos y fue genial fue la ciudad completa siguió el llamado entonces la idea finalmente con esta idea de festín es que utilicemos esta lógica sencilla para facilitarle hacerle atractivo divertido a tiempo es decir que esté en el lugar y en el momento adecuado la solución y finalmente que sea inolvidable por la experiencia bonita a nadie le gusta vivir experiencias feas entonces esas soluciones culturales que se basan en hacer que la gente se avergüence jamás hagan eso queremos que la gente esté mejor de lo que la encontramos después de nuestras intervenciones bueno Andrés entonces en esta medida y diciéndole a todas las personas que han estado comentando unos comentarios absolutamente positivos les encanta esa invitación que les estamos haciendo a los jóvenes para hacer estas transformaciones siento que hemos dado un mensaje que ha llegado de manera muy tangible a cada uno de ellos y que les va a ayudar muy probablemente en la emisión de esas nuevas de esas nuevas iniciativas bueno vamos a hacer todo un festín creo que esta va a ser la oportunidad para hacer un festín de ideas innovadoras que de verdad puedan ser replicadas en la ciudad de Bogotá nos encantó realmente estar en este espacio contigo Andrés sabemos que eres una persona absolutamente ocupada pero que nos has brindado este escenario esta posibilidad de poder interactuar también recordar chicos que la cultura es el cultivo de las generaciones de generación en generación vamos cultivando y que así como ustedes les cultivaron unos valores les cultivaron unos comportamientos también ustedes van a ser esos replicadores esperamos que esta generación que llega sea la generación del cambio de la reconciliación no solamente con las vías sino con el medio ambiente con ese estatuto social que tenemos y básicamente necesitamos realmente todas esas iniciativas Andrés te agradecemos infinitamente no sé si te quieras despedir para cerrar para cerrar no se les olvide en esta jacatón esos tres principios primero no ser locos en el sentido de Einstein la locura es hacer siempre las mismas cosas esperando resultados diferentes no caigamos en eso atrevámonos a innovar lo segundo en esta época de tanto sufrimiento de tanto miedo y tantos retos no nos paralicemos pero revelémonos más siendo creativos y amando más siendo sobre todo creativos haciendo cambios positivos en nuestros hogares nuestros papás necesitan también nuestra comprensión nuestros vecinos también están sufriendo pero nosotros podemos con nuestra inteligencia hacer estos cambios y finalmente diviértanse cambiar vivir tiene que ser un festín tenemos todos muchas limitaciones a veces presupuestales a veces de ánimo pero lo más importante es que una sociedad que se divierte una sociedad que se encuentre y entiende que esto en la vida como dice Juanes es un ratico y que si lo aprovechamos mejor podemos hacer cualquier cambio que nos propongamos Bogotá lo demostró lo ha demostrado varias veces en su historia lo demostró esta vez con el COVID somos la ciudad que mejor lo ha hecho y tenemos que seguir así bueno Andrés entonces muchísimas gracias Pachito regresaste y si si aquí no escuchamos todo esto que nos dijo Andrés increíble somos la ciudad más juiciosa entonces esto hay que celebrarlo esto hay que ser un aplauso para ustedes muchachos ¡yay! lo logramos todos unidos juntos sin ponernos a discutir a pesar no lo hicimos y ya y estuvo así que a ti Andrés muchísimas gracias por esa participación por esos consejos esa forma de ver la vida pues tan sencilla tan fácil nos complicamos tanto cuando vivimos igual en la misma ciudad compartimos al contrario hemos podido salir adelante tenemos mucho para dar bueno yo quiero también quisiera hacer aquí rápidamente pues leer algunos comentarios unos saludos de unos colegios pues muy chéveres que nos han acompañado oye Andrés la gente te copia mucho tienes muchas fans me las vas a quitar ¿cómo puede ser esto? no puede ser así que Andrés pues tal vez científico ya que sé me faltó eso voy a seguir estudiando para pensar como tú vamos a leer aquí rápidamente unos saludos muy especiales acá Sofía Castellanos del Colegio Gimnasio Sabio Caldas también Fabio Rodríguez nos saluda desde el Colegio Nueva Delhi también que otro saludito a ah sí Sam García saludos del Colegio Virtual Siglo XXI bueno no no estamos muy contentos vemos esa buena vibra esa buena onda y bueno yo seguí acá les voy a comentar así rápidamente yo seguí aquí pensando como en estos personajes y no sé tengo esta esta pequeña escena aquí movilizarme o no movilizarme esa es la cuestión ah no pero soy un piloto no 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 tengo que ir a alguien movilizarme yo creo que en bicicleta es lo mejor ¿cierto? esta sí es la mejor forma de movilizarme y espero que lo hagan ¿qué tal? ¿qué tal quedó mi actuación? bueno estoy aprendiendo un poco sigo pensando estoy aquí prendiendo las luces para esta hackathon que se nos vino encima dos mil veinte son las ocho y cuarenta y cinco y aquí Andrés muchísimas muchísimas gracias por esa intervención Yuseli estuviste genial muy 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 bien nos subiste el rating ustedes son maravillosos tenemos que compartir este mensaje con todos con toda la ciudadanía y bueno vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado esto sigue se está poniendo bueno sigan invitando sus amigos sigan compartiendo esta transmisión en YouTube a Chaito hasta luego ahí nos vemos sigan ahí transmitiendo así que bueno yo quiero mi mamá otra vez con lo de la losa ay Dios mío mamá es que estoy aquí cambiando la movilidad de Bogotá eso es muy importante estoy con mis amigos del colegio sí mamá bueno hay que ser responsables y también hay que llevar esas responsabilidades en la casa y que cumplir así que voy a lavar la losa pero mientras tanto los voy a dejar con un video un video un youtuber que a mí personalmente me encanta este youtuber se ha metido en todos lados ha hecho unas cosas increíbles así que bueno ustedes me dirán ay ahí está listo así que démosle cuando ustedes quieran mientras tanto voy a lavar la losita este tiene mucho que aprender tiene mucho que aprender ha viajado por muchas partes y tiene muchos conocimientos así que cuando quieran cuando quieran ay donde está ya voy ya voy un saludo mis anchos mis viejos y queridos escuderos ¿cómo estáis? espero que muy bien porque este Quijote se ha dispuesto a conocer cada calle del planeta y en esta ocasión como se los dije en el video anterior estoy en Colombia y para que veáis que soy un amante de las sorpretas apenas he dejado mi maleta en la entrada del apartamento y me pide de inmediato grabar este video para ustedes entonces como sabrán que es mi costumbre vamos a descubrir este nuevo lugar ¡vamos! hola Marru pero me estabas llamando con el pensamiento espera que quiero veros dejadme encender el ordenador hola Marru saluda a la cámara hola Pancho un saludito muy especial para los que sois nuevos en este canal Marru es como mi guardaespaldas es una empedernida de la seguridad es que si no lo cuido ¿quién más lo hará? he viajado por todos los lugares del mundo bosques selvas tropicales pero donde pone el punto esta chavala es cuando llega una nueva ciudad está encima de mí preguntando que cómo me va que si ya comí que si estuve atento en la vía porque para que los sepan una vez a Sebastián casi lo atropellan pero bueno cuéntame ¿cómo te ha ido en Bogotá? aquí buscando me dice que Bogotá es uno de los países que se ha unido a la campaña Visión Cero pues precisamente en este momento voy a dar un paseo y vamos a revisar cómo los bogotanos se han unido a esta visión pero vamos tío explícale a los nuevos seguidores en qué consiste esta estrategia que está muy guay claro que sí Visión Cero tiene como ideal reducir a cero el número de víctimas fatales o heridos graves en siniestros viales ya que establece que la pérdida de una vida es moralmente inaceptable y para esto generan estrategias pedagógicas y de comunicación para que los ciudadanos reconozcan que cometer errores es de humanos por esto siempre hay que adoptar medidas preventivas las fatalidades y lesiones graves se pueden prevenir a mayor velocidad mayor gravedad del siniestro y el sistema de movilidad debe ser seguro en este último se unen las acciones para mejorar el transporte y las buenas conductas de los ciudadanos es decir chavales que entre todos nos vamos a cuidar que vamos a estar muy atentos en la vía para que no ocurra ningún siniestro todos muy pendientes peatones ciclistas motociclistas y conductores porque todos somos una familia y nos vamos a cuidar así es y hoy daremos un vistazo a nuestros amigos Rolos y mientras organizo mi maleta recordaremos a esos países que se han unido a esta visión cero como nuestro país amigo suecia donde nació esta idea estoy loco pero que me pasa no puedo salir así como así debemos alistarnos con nuestro kit de bioseguridad es muy importante que el tapabocas también cubra la nariz de esta manera estaremos protegidos y aunque está siendo un poco de frío siempre es bueno tener una chaqueta o camisa de manga larga para evitar que el contagio ahora sí estamos preparados vamos me dijo me dijo que iba a estar por aquí pero aún no lo veo ah pero ¿quién es él? ¡Xavi! ¡Sancho! ¡Vamos! tranquilos que en ese mismo instante recordé el distanciamiento social y lo hicimos de una manera muy honorable ¡Xavi! ¿Cómo estáis Sancho? ¿Qué dice la reencarnación del Quijote? emocionado de tanta aventura que se viene ¿y qué te han parecido las calles de Bogotá? pues que en esta Atena suramericana la tienen bastante clara y me alegra ver que las calles cuentan con la señalización pertinente así es Bogotá se construye todos los días y se hacen grandes aportes a la movilidad en temas de seguridad te voy a enseñar un lugar de tantos que tiene la ciudad donde todos los actores viales comparten el espacio con seguridad he observado que aquí hay mucha gente que utiliza la bifi sí la cultura de la bicicleta está en aumento y Bogotá desde hace varios años la viene implementando y como verás también tenemos paso para las bicicletas peatones y automóviles y ahora te voy a dar un pequeño recorrido en nuestra cicloruta y ya que nos encontramos en este espacio seguro quiero que aprendas un poco de lo que es la visión periférica vale ¿y en qué consiste? quiero que mires a un punto fijo y apuntes con tus dos dedos índices a continuación sin dejar de mirar ese punto fijo quiero que abras tus manos y veas con el rabillo del ojo hasta dónde puedes ver tus dedos ese es tu rango de visión periférica a ver vamos a ver vamos a ver si aprendí así hago así pero tengo que tener un punto fijo hasta acá hasta acá es mi rango de visión si veo un punto fijo acá mira puedo ver todo esto esto es increíble 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro que lo tendré en cuenta. Y mañana tendremos un tour en transporte público, ¿verdad? Así es. Entonces envíale una invitación a Marru y a todos nuestros seguidores. La invitación a todos nuestros amigos en otros países es que vengan a Bogotá y que conozcan nuestra visión cero. Queremos compartir esta visión con más países del mundo, en donde todos somos actores y estamos activos y presentes en escena, empoderados de la seguridad y evitando cualquier situación que lleve a un siniestro en la vida. Vamos a alcanzar entre todos y todas esa visión de cero siniestros en la vida. Bien chicos, gracias por acompañarme en este nuevo video. Espero que me fijáis en las redes, que se las dejaré en la descripción. Y que tengan un lindo día. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Bezos a todas mis dulcineas! ¡Chao! ¡Qué extraño! Ese youtuber se parece mucho a mí. No lo conozco. ¿Quién será? Pero quiero decirte una cosa, Nicolás Estupiñán y todos ustedes. En esta ciudad cabemos todos. Y podemos ayudarnos y hacer de esta movilidad algo mejor. Sí. Bueno, no sé qué tal les parece este otro personaje. ¿Ustedes creen que funciona? ¿Qué sería la vida de un vaquero en la ciudad? ¿Cómo se comportaría? ¿Tendría buenos modales? ¿Tendríamos que enseñarles? Bueno, no sé, esta es mi propuesta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Bueno, seguimos acá. Son las 8 y 55 de la mañana. Y ya estamos preparándonos para nuestros siguientes invitados. Bueno, aquí me avisan que ya se están preparando. Ya están listos. Bueno, aquí me avisan por interno cuando ya están. Queremos darle la bienvenida a estos dos increíbles invitados. También van a ser de las delicias de esta mañana. Una mañana espectacular acá en la ciudad de Bogotá. Aprendiendo con todos nuestros invitados. Uy, hay más comentarios, Dios mío. Bueno, no demos más rodeos porque esto no es un cowboy. Así que démosle la bienvenida a Luis Arrubio y Juan Manuel Prado. Un fuerte aplauso para ustedes, muchachos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué rico tenemos acá. Hola, Pacho. ¿Qué más? Buenos días. Hola, Juan Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para todos, para Pacho, para la gente de la secretaría, los niños en los colegios. Y pues nada, acá. ¿Cómo van ustedes? No, pues acá. Muy bien. Muy bien, Luisa, Juana. Bueno, tengo entendido que ustedes son los expertos que nos van a hablar en este momento, en esta mañana, acerca de la movilidad sostenible y alternativa. A ver, me adelanto, a ver si me adelanto. Yo tengo algo por acá, si alcanzan a ver, como una bicicleta. ¿Va por ahí la cosa? ¿O me monto en mi caballo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi caballo? Bueno, no sé. Son ideas que se me están ocurriendo. Pero mejor, dejo a los expertos que ustedes nos den esas ideas, nos cuenten mejor, nos orienten. La palabra es toda suya. En este chat es todo suyo. Bienvenidos. Muchas gracias, Pacho. Todo lo que no tiene un motor, entra dentro de movilidad sostenible, alternativa. Dentro de alternativa y dentro de sostenible, también podemos contar al transporte público. ¿Por qué? Porque aunque tenga un motor, pues podemos transportar muchísima, muchísima gente. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de estos modos. Con Juanma, los invitamos a aprender un poquito de estos crespos. ¿Cómo amanecieron tus crespos, Juanma? Bien. Ahí creciendo. Creciendo porque en la cuarentena me los había bajado, pero ahí van bien. Súper, súper, súper. Bueno, les vamos a contar unos tips súper chéveres que encontramos en el periódico El Tiempo. Resulta que Nacto, la Asociación Nacional de Transporte para las Ciudades, hizo una publicación de un libro hace poquito. Y el libro se llama Las ciudades para los niños y las calles para los niños. Streets for Kids. Entonces, El Tiempo sacó un artículo muy chévere con 10 tips para diseñar ciudades para los niños. Y esos son los tips que les venimos a hablar el día de hoy. Dale, Juanma. De acuerdo, listo, ¿no? Entonces, aquí los estamos acompañando y prácticamente son 10 claves para que ustedes puedan inspirarse en sus proyectos y en las soluciones de ciudad que tenemos en temas de seguridad vial. Entonces, aquí lo primero que queremos ver es este, si quieres, lo de tú, Lisa, con esta. Dale. Bueno, súper importante lo que Andrés estaba contándonos en la anterior charla. Andrés nos contaba sobre la empatía, sobre cómo desde nuestros zapatos deberíamos pararnos en los zapatos de los demás para poder entender la ciudad y poder abordar mejor las necesidades. Ahora resulta que, pues, en nuestras ciudades nosotros tenemos poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, los niños. Los niños tienen una estatura muy chiquita, 95 centímetros en promedio. Y desde su visión, ellos ven cosas que nosotros los adultos no vemos. Por eso la importancia de bajar nuestros zapatos y nuestra altura y empezar a ver desde su estatura. También se han dado cuenta que, por ejemplo, si paran en el tráfico, si hay un semáforo y el carro para, y hay un niño parado al otro lado del carro, ¿quién lo ve? Nadie, porque los niños son igual de bajitos que el carro. Entonces, por eso tenemos que aprender a planear desde esa visión y hacerlo más seguro para ellos. Urban 95 es una organización mundial que propende porque estas visiones de los niños sean incluidas en la planeación de ciudades. Entonces, pues, aquí les traíamos esa idea para pensar y bajarnos y ponernos en el zapato de los niños. Como pueden ver en la fotito de los globitos, una de esas ideas puede ser, por ejemplo, tan simple como darle globos a los niños para que caminen por las calles y los podamos ver. Porque si no los vemos, los siniestros pueden ocurrir. Dale, Juan. Listo. Luisa, nos dicen que tu micrófono se oye lejos. Entonces, sí puedes resolverlo aquí mientras yo explico. La segunda clave que es desincentivar el uso del carro. Nosotros aquí vemos mucho de promover la movilidad sostenible, de mirar por ocupar el espacio de una mejor manera y pues pueden existir muchas herramientas que nos pueden ayudar a eso. Entonces, digamos, ustedes aquí en la primera foto a la izquierda pueden ver que tenemos unas zonas de estacionamiento regulado. Esto es en Medellín, por ejemplo, en que la gente paga por parquear su carro en el espacio físico y son recursos que se pueden utilizar para otros temas de manera directa, por ejemplo, al uso de la bicicleta o darle más espacio a los peatones y demás. En esta segunda acá lo que vemos es un trancón y sencillamente lo que nos invitan es en bici ya hubieras llegado a tu destino. Entonces, claro, estamos atorados en un tráfico donde el carro ocupa muchísimo, muchísimo espacio. Y aquí vemos un experimento que se hizo en el primer día sin carro este año, donde acá alcanzamos a ver lo que ocupan, creo que son 200 personas o 400 personas en Transmilenio, que ocupan más o menos alrededor de 80 metros, lo que ocuparían si fueran en bicicleta. Y esto tiene casi 3 kilómetros de largo si fueran personas en sus vehículos particulares. Entonces, la invitación es a que redistribuyamos el espacio. Digamos, miren aquí en la mitad, como vemos que la bicicleta aquí en la ciclorruta despejada y absolutamente muy tranquila para poder transitar de una manera segura y muy agradable. Entonces, lo segundo que es muy importante es cómo yo hago para que la gente se sienta cómoda y segura en la calle. Entonces, esto es un ejemplo en la ciudad de Nueva York, donde le dijeron a los carros, oiga, a partir de hoy usted no puede pasar por este espacio y vamos a darle ese espacio, hacerlo agradable y atractivo para que los peatones vengan acá. Entonces, ya los carros saben por dónde se tienen que mover, saben qué es lo que tienen que hacer y esto es lo que vemos puntualmente. Las calles y los espacios son para las personas y no para los carros. Y acá vemos otro ejemplo en México, donde como la distribución de una calle cambió con una simple redistribución de pintura en el piso. Entonces, aquí en la izquierda podemos ver buses parqueados, los peatones caminan en medio de los vehículos y aquí a la derecha vemos cómo se le da un espacio a cada uno. Vemos la ciclorruta por la derecha, los carros particulares pueden ir por el carril ahí que tenemos en la mitad y en el otro espacio tenemos un espacio agradable, bonito visualmente, para que la gente pueda caminar. Esto también nos ayuda a que como el carro tiene menos espacio, la velocidad a la que va a circular va a ser muchísimo menor. Entonces, esta es la tercera clave que les queremos decir, aumentar la confianza en el tránsito. También de eso es muy importante darle espacios a la bicicleta, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que las personas se sientan seguras de convivir con otros actores viales? Entonces, esta es la carrera séptima en Bogotá, donde obviamente ustedes saben que hay mucho tránsito y es importante darle un espacio seguro y segregado a los ciclistas. Entonces, aquí también veremos y ustedes pueden ver a lo largo de toda la ciudad la cantidad de ciclorrutas que tenemos y cómo día a día las hemos venido mejorando. Esto también es importante, espacios para la bicicleta sin descuidar al peatón. Esto es algo muy importante, está la Alameda del Porvenir en las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. Entonces, un espacio amplio y seguro para las bicicletas y también para los peatones. Dale, Lu. Juanma, ¿me escuchas bien? ¿Me sueno mejor o peor? Pues yo siempre te he escuchado bien. Vamos a ver en los comentarios qué nos dicen. Listo. Bueno, vamos con el tip número 5, que es priorizar la infancia en políticas. Entonces, ¿por qué es importante priorizar en políticas? Las políticas nos permiten que los proyectos vayan de un gobierno a otro. Es decir, si ahorita la alcaldesa Claudia López se va, el próximo gobernante va a poder tener en su agenda las políticas que la alcaldesa Claudia López dejó para poderlas implementar también en un futuro. Entonces, aquí queremos contarles un poco con Juanma cómo desde Movilidad y desde la Secretaría de Educación tenemos unas políticas para los niños. Les contamos sobre nuestros proyectos desde Movilidad. El primero de ellos es Movil Park. Imagínense un rompecabezas gigante que estos genios de movilidad se lo inventaron para llevar de colegio en colegio, armarlo y hacer una ciudad a escala donde los niños puedan aprender a ser actores viales y comportarse mejor en la vía, entendiendo cómo entre todos nos cuidamos. Luego, pues tenemos a Ruta Pila. Ruta Pila son todos los agentes de tránsito que nos ayudan a revisar los vehículos de buses escolares para que estén en perfectas condiciones para transportar a los niños al colegio. Asimismo, tenemos zonas escolares que es muy, muy parecido a lo que nos estaba contando Juanma. ¿Me escuchan bien? Listo. Zonas escolares. Zonas escolares es muy parecido a lo que nos contaba Juanma, cómo hacer que las calles tengan un perfil mucho más orientado hacia el peatón y hacia la bicicleta y cómo nos enfocamos también alrededor de los colegios, que estas calles sean así, como las que nos contaba Juanma, para que los niños puedan llegar sanos y seguros a sus colegios. Por último, tenemos otro par de proyectos que son muy hermanitos entre ellos. Tenemos al colegio en bici y tenemos a Cien Pies, que son proyectos donde nosotros acompañamos a los niños a que lleguen a sus colegios a pie o en bicicleta, en modos alternativos, sin motor. Yo creo que a Pacho le gustaría uno de estos, pero en caballo. Y en estos dos proyectos, pues lo que hacemos es acompañarlos, enseñándoles buenas prácticas en la vía y jugando, como en Cien Pies. También desde Secretaría de Educación les ofrecemos subsidios al transporte público para que los niños puedan ir al colegio, puedan acceder y subirse al transporte público, más cuando tienen condiciones, están en condiciones vulnerables, de pronto de pobreza o su familia no cuenta con los recursos para poder financiar su transporte a la escuela. O también está el subsidio de rutas escolares, donde estos niños se pueden subir a una ruta sin tener que pagar. Entonces, todo esto se los contamos para que puedan ver la importancia que es mirar desde los ojos de los niños y también incluirlos en las políticas para poder abordar sus necesidades desde nuestra mirada como ciudad. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo la ves? Siento. Tenía mi micrófono apagado. Cosas de la nueva normalidad que todos ya estamos acostumbrados a vivir. Pero claro, es algo muy importante de empezar a pensar nuestra movilidad desde los niños. Yo también he pensado mucho y se piensa mucho en transporte cuando prototipamos proyectos, que si un niño está seguro y un adulto mayor está seguro, absolutamente toda la población va a estar segura y tranquila. Entonces, pues muy importante priorizar la infancia en todas nuestras políticas y hemos visto cómo hemos avanzado en esto. Lo siguiente es proveer aceras accesibles, amplias y de calidad. Yo me acuerdo hace unos bastantes años, más de 20 años, tampoco es que tenga muchos más. Los espacios en los andenes para caminar eran para parquearnos vehículos. Incluso en muchas partes todavía se ve que uno como peatón o si uno va con un niño en un coche, le toca a uno mirar por dónde uno anda y demás. Entonces, aquí vemos cómo una zona del norte de Bogotá, donde está el Centro Comercial Andino, hicieron todo este proyecto peatonal, accesible para todo el mundo, de velocidades bajas, donde esto es lo que va a proveer es mucho más espacio seguro para los peatones. Entonces, aquí también vemos otras miradas de cómo a partir de pintura se puede cambiar el aspecto de un espacio público. Esto es en la avenida Ciudad de Cali, cerca del Humedal Juan Amarillo, y vemos cómo a partir de pintar unas fachadas, pintar el piso, la gente se siente mucho más segura y es mucho más agradable permanecer en estos espacios. Entonces, es la forma también de hacer un espacio, como ya lo hemos venido mencionando, y no me voy a cansar de repetirlo, para las personas y no tanto para los vehículos. Ahorita veía en los comentarios que dicen que la pandemia del COVID ha sido una gran ayuda para promover aún más el uso de la bicicleta. Y pues, por supuesto que sí, muchas más personas se han visto abocadas en usar la bici. Entonces, acá tenemos otros espacios, esta es en la carrera 30 con calle 26. Entonces, como un espacio que ya estaba así, no hubo necesidad de invertir en absolutamente nada de infraestructura dura, sino una pintura le cambia el semblante a una ciudad. Entonces, aquí tenemos otros espacios también. Dale, Luco. Súper chévere tener la ciudad pintada, los colores que a uno le gustan, ¿no? Y adicionalmente sí, también lo que nos dicen, en la pandemia pues nos ha hecho adaptarnos y cambiar de muchas formas. Por ejemplo, pues aquí les estamos mostrando cómo cambian los proyectos de nuestros niños y eso es importante cuando hacemos ideas innovadoras. ¿Cómo nos podemos adaptar? Es una cualidad del ser humano adaptarse a nuevos retos. Y aunque cuesta un poquito en el principio, está demostrado también en la ciencia y eso no lo podría encontrar nuestro compañero Andrés Comportamental, que nos terminamos adaptando, terminamos haciendo lo que debemos de hacer sin mayor esfuerzo después de un momento. Entonces, bueno, aquí les traemos también esta idea y este tip importante y es como también nos contaba Andrés, que es relevante divertirnos mientras hacemos estas ideas y que ojalá las ideas también sean, que nos requieren, nos traigan ocio, nos traigan espacios de esparcimiento. Entonces, el tip número 7 es que nuestras ideas busquen generar espacios para el juego y el aprendizaje. Es mucho más chévere cuando uno aprende divirtiéndose. Entonces, esa es la importancia del juego, que uno puede experimentar vivencialmente los aprendizajes, pero además integrarse con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, las niñas y niños que nosotros acompañamos a jugar y en estas épocas de pandemia, estamos saliendo con ellas a hacer actividad física al aire libre porque los colegios siguen cerrados. Estos niñas y niños pueden integrarse mejor con su barrio, empezar a conocer las zonas de su barrio, caminar su barrio, conocer más a los vecinos, integrarse entre diferentes edades, integrarse con los adultos y asimismo integrarse con el espacio. Por eso es que el juego es muy importante porque nos permite internalizar conocimientos de una manera divertida y que los absorbemos muchísimo más fácil. Entonces, nuestras ideas serían mucho más genial si las pensamos desde la diversión. Totalmente de acuerdo y también, como nos enseñaban muchas cosas cuando éramos chiquitos, no sé si se acuerdan la canción de cepillarse los dientes, que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y las muelitas de manera circular. O sea, aprendemos a partir del juego, entonces pues obviamente llevemos esto a nuestras calles y a nuestro comportamiento vial. Entonces, si quieres, dale con este. Gracias, Juanma. Asimismo también podemos mejorar, así como podemos aprender jugando, podemos mejorar los cruces en las ciudades para hacerlos más seguros de unas formas mucho más dinámicas. Lo básico sería mejorarlos con infraestructura, como ya Juanma y yo también hemos venido hablando. La infraestructura es una medida básica y clave que las ciudades debemos proveer para que todo sea más seguro. Pero también podemos hacerlo mucho más vivencial a través de la cultura vial y ciudadana. Por ejemplo, con obras de teatro podemos aprender nuevas cosas y nuevas formas de cruzar la calle. Podemos aprender también con juegos cómo aprender y cruzar la calle de una forma más segura. Asimismo también podemos hablar con los vecinos del barrio, explicarles por qué es importante que estemos pendientes cuando los niños crucen la calle, cuando los viejitos crucen la calle, cuando todas las personas crucen la calle, porque entre comunidades debemos estar nosotros pendientes y atentos para hacer las calles más seguras. Hay muchas formas de hacerlo. No solo lo físico y la infraestructura es una medida. Asimismo también podemos acompañar más a nuestros niños y niñas en la calle, a los adultos y los mayores. Podemos caminar juntos. Y esto hace que la ciudad esté más habitada, que todos nos apropiemos más del espacio y los espacios sean muchísimo más seguros. Claro que sí. Algo súper importante, Lu, bajar la velocidad de la vía. ¿Por qué ocurren tantos siniestros fatales en la vía? ¿Cuál es esa principal causa que podemos decir de eso? ¿De por qué ocurren tantos siniestros en la vía? Por la velocidad principalmente. Y esto también nos lo han demostrado muchos estudios. Entonces, ustedes escuchaban hace un rato el video de YouTube que nos mostró Pacho, de este youtuber súper famoso. Al final nos daban el mensaje clave, que es esta política de la ciudad, que se llama Visión Cero. Visión Cero es una política que se implementó en 2016 en la ciudad de Bogotá, donde se busca que ninguna muerte sea aceptable. ¿Por qué? Porque los accidentes pueden prevenirse. Y por eso ahora se llaman siniestros. Si un accidente se puede prevenir, es un siniestro. ¿Y cómo los podemos prevenir? Está demostrado que sí se pueden prevenir. Como dice Juanma, bajando la velocidad. Esa es una de nuestras medidas. Por eso, algunos verán en la ciudad ahora unas señales que dicen zonas 30, o dicen 30 kilómetros por hora. Y ustedes pensarán, pero es muy poquito. Pues, compañeros y compañeras, hay videos que demuestran que cuando las personas van a una velocidad de 30 kilómetros por hora, fácilmente pueden esquivar a un obstáculo o a alguien que se atraviesa en la vía. Por eso, esta medida es tan importante. Y tenemos otras medidas que se han venido implementando en la ciudad, como las cámaras salvavidas, y como los policías de tránsito que siempre han venido haciendo su trabajo, pero ahora, pues más constantemente, hacen estos controles de velocidad. Ahora les pregunto, ¿qué otras ideas se les ocurren para que cada año tengamos menos y menos siniestros en la vía? Y miren que sí ha estado funcionando. Aquí al lado derecho de la diapositiva hay una gráfica verde que dice, días consecutivos con cero muertes en el tránsito. Es decir, ¿cuántos días hay en la ciudad en los que haya cero muertes? Cero, ninguna. Pueden ustedes creerlo que en 2016 había 161 muertes en el tránsito. Perdón, estoy viendo mal. En 2016 hubo 115 días. Cero. 115 días donde no hubo ninguna muerte en el tráfico. Luego, sucesivamente, año a año, año a año, se fueron aumentando la cantidad de días en los que hubo cero muertes. Hasta llegar a 2019, que hubo 161 días. Cero muertes en el año. Es decir, casi la mitad del año hubo cero siniestros en un día. Y ahora, en 2020, ya vamos en 141 días. Y hasta ahora estamos terminando septiembre. 141 días cero. Esperemos, todavía nos queda octubre, noviembre y diciembre, tres meses. Esta cifra puede seguir subiendo. Y vamos a tener quizá muchos más días cero que en otros años. Gracias a qué? A las medidas de bajarle a la velocidad al tráfico y a la política de visión cero que ha adoptado la ciudad. Y no crean que somos la única ciudad. Muchas ciudades alrededor del mundo lo han hecho. ¿Qué otras ideas se nos ocurren para que la gente adopte medidas en las que la velocidad sea mucho menor? Se los dejo ahí sobre la mesa. Listo. Y vamos con el último. Hagamos de todos estos espacios algo mucho más bonito, atractivo, que yo me sienta, mejor dicho, pleno, para poder disfrutar del espacio público. Aquí a la izquierda vemos como una bahía que era antiguamente utilizada por vehículos particulares, donde unos poquitos eran los que tenían el privilegio de usar ese espacio público que es de todos. Cómo lo transformamos a través de unas materas, que ustedes hasta ahora ven las materas, pero las planticas estaban creciendo en ese momento. Y una pintura que me hace mucho más agradable el paisaje para poder disfrutar de este espacio público, un sendero peatonal por donde yo sé claramente por dónde tengo que pasar. Y aquí a la derecha es justamente, de hecho se me ha olvidado comentarles, yo trabajo en la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo en GIZ. Estuve vinculado con la Secretaría de Movilidad en los últimos cuatro años también. Y buscamos implementar la ciclorruta del medio milenio, que lo que busca esto aquí a la derecha es un render y es darle espacio absolutamente a todos. A la bicicleta, al peatón, al transporte público y hacerlo de una manera muy agradable visualmente para que nosotros lo hagamos. Entonces no solo es pensar en infraestructura dura, dividir el tráfico por carriles y demás, sino también algo que sea muy atractivo. Yo estoy seguro que ustedes se sienten mucho más tranquilos de caminar por una vía que tenga de pronto árboles, que tenga de pronto un comercio, si es lo que nos interesa. Pero cómo hacemos una combinación para que absolutamente todo esté acá presente. Muchas personas están hablando de los temas de la velocidad, del control y demás, pero esto que sean herramientas y que sean ideas para que en sus proyectos podamos ver transversalmente todos estos temas. Por último, queremos dejarles algunos links de información donde ustedes pueden inspirarse, como vemos también videos, usar herramientas o tener mucha más información. Entonces acá tenemos el libro de niños y niñas primero de la Secretaría de Movilidad. Ahí está. Después vamos a hacerles llegar esto. El documental de los niños y las niñas primero. Tenemos una guía, la guía en acto, que fue en la que nos basamos para hacer esta guía, que es el NACTO Streets for Kids. Ahí también tienen el tema. Un tema que habla de toda la política de visión cero. Urban 95, que nos da unas soluciones donde las podríamos aplicar en nuestros proyectos. Un video que es la ciudad de los niños. No se les olvide esto. Si nosotros planeamos y ejecutamos proyectos pensados en los niños, les va a servir absolutamente a toda la población. Hay una herramienta que les sirve para diseñar las calles que se llama Street Mix. Entonces ustedes ahí pueden jugar que en un carril va el bus, en el otro la bicicleta, en el otro va un segregador que tenga árboles. Ustedes pueden jugar con eso. Es gratis y lo pueden usar ahí. Una iniciativa de movilidad sostenible que GIZ, donde yo trabajo, hace parte. Hay mucha información, muchas publicaciones. Hay unas en inglés, otras en español. Pero pues ahí pueden, si quieren o les interesa mucho estos temas, ahí pueden encontrar muchas cosas. Y también les quería dejar la serie web de la Secretaría de Movilidad, que trató unos clips muy importantes de cómo cuidar al ciclista, cuáles son esas principales barreras que tenemos, los puntos ciegos, el efecto Venturi, la velocidad, el zigzagueo, para que ustedes a partir de videos muy cortos puedan tener esto mucho más claro. Luisa se nos desconectó, pero pues nada, les doy el paso a Pacho. En verdad, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, abierto cualquier cosa. Creo que los estaré acompañando. No sé si me estoy antecediendo en el tema de la evaluación de sus proyectos, pero ahí estaremos muy firmes en apoyarlos en todo lo que necesiten. Claro que sí, Juana, muchísimas, muchísimas gracias por este tema. Mira, me abrió los ojos de una manera increíble. No había visto así la ciudad. Comprendí muchas cosas. Y sabes que lo que me llama la atención con todo esto es que ahora estamos devolviendo el espacio a los peatones. Los carros son, es un vehículo, es un elemento de trabajo, está bien, pero ellos entraron hace poco. Nosotros los humanos tenemos esta tierra hace mucho tiempo y nos han quitado el espacio. Ahora estamos volviendo a retomar ese espacio que los automóviles de pronto nos han quitado. Y yo veo que con este tema de pintar las calles, de señalizarles de otra manera, de toda esta creatividad, de todos estos proyectos a futuro, es como decirle a los carros, oye, agradece que te estoy dejando pasar por acá, así que bájale, ¿no? O sea, somos nosotros, los humanos, los ciclistas, los patinadores, los que tenemos la movilidad. Me parece genial esa idea y que se cambie un poco el rol y, bueno, que podamos movernos todos muy, muy, muy tranquilos, muy chévere. Me encantó esto, me parece genial. Uf, me volaron muchas, muchas ideas. A ti, Luisa, también muchísimas gracias por esta mañana. Así que, bueno, vamos ya cerrando estos temas porque se nos vienen unos talleres muy, muy chéveres para que ahora sí los colegios comiencen. Bueno, también hay unos comentarios acá. O sea, he estado leyendo mientras ustedes hablan los comentarios de nuestros visitantes. Es increíble, pues, todas las propuestas que tienen, las ideas. Han hecho unos aportes increíbles. Y, bueno, nada, pues, esto está por comenzar. Así que ya son las 9 y 23 de la mañana. Ya llevamos más de 2 horas con 15 minutos transmitiendo en vivo. Esto se puso muy bueno. Así que los invitamos a ustedes, chicos, a que se conecten, sigan conectados. Ahoritica venían unos talleres. Vamos a ver de qué tratan los talleres para que comencemos a participar ya. Así que, bueno, ahora viene una tanda de 10 a 12. Así que voy a ir cerrando rapidito para que, pues, podamos tomar un guepito, tomar un break, unas oncecitas. Bueno, para que podamos reponernos y estar presentes para nuestros talleres que comienzan de 10 a 12. Así que voy a hacer un rápido resumen para que se alisten. Los que ya están allá con su taller, vamos a repasarlos para que los vean y puedan entrar. Tenemos de 10 a 12 urbanismo táctico por Carlos Urrego y Fabio Rodríguez. Así que los que ya están ya pueden estar preparándose, tomando sus apuntes, sus ideas, con esos dos grandes interlocutores que nos van a dar una gran información. También de 10 a 12 tenemos tecnología, prototipos y seguridad vial por Natalia Tincaca y Ginette López. También tenemos otro que es Teatro Foro por el equipo de Teatro de Secretaría Distrital de Movilidad. También tenemos otro que se llama Estrategias en Cultura para la Nueva Movilidad por ADA Alzate. Y nosotros desde el día de hoy, Diseño de Campaña de Cultura Ciudadana por Diego Chaparro. Así que los invitamos, se vienen premios, estos premios están ahí listos para ustedes. Vamos a hacer de esta ciudad una movilidad mejor. Lo hemos propuesto. Así que nada muchachos, bueno, aquí que me dicen por interno. Bueno, Yuseli, ¿dónde está Yuseli? ¿Qué se me hizo Yuseli para despedir? ¿Está ocupada? Ah, ahí estás. Bueno, Pachito, solo me queda recordarle a todas las instituciones educativas que dentro de sus cronogramas tienen la invitación al taller al que deben ingresar. Entonces, de acuerdo a la programación, siempre van a ingresar a donde se encuentra resaltado de verde. Ahí está el enlace al cual tienen que ingresar. Esperamos que este tiempito lo tomemos como para poder un poquito descansar, de hacer una pausa activa. Porque recuerden que todos estos temas van a ayudar a alimentar sus proyectos. Acá el centro de todos son sus iniciativas. El centro de todo este evento realmente es todo eso que ustedes nos tienen para entregar a nosotros como Secretaría de Movilidad para seguir potenciando todas esas ideas innovadoras. Entonces, chicos, aprovechen estos espacios porque esto les abre a ustedes el campo para poder sustentar desde donde sus ideas pueden ser demasiado prácticas para la ciudad. Recordar, entonces, en la tablita de programación donde está señalado con verde es donde deben ingresar ustedes como institución. Los esperamos. Ya nos vamos a ir para allá. Entonces, Pachito, vamos a despedirnos de todas las personas que nos han estado acompañando, agradeciéndoles su tiempo, su espacio, su dinamismo, su participación en el chat, sus buenos comentarios. Y estamos en la nueva normalidad que obviamente nos invita a estar interactuando de esta manera. Muchísimas gracias a todos. Bueno, sí, muchísimas gracias. Ya nos vemos. Oye, Jason Bernal, yo ya lavé la losa. Pregúntale a mi mamá. Ya la lavé. Quiero la lavarita. Jonathan Cuevas, Felipe. ¿Vas a desayunar? Pues ve a desayunar. Gracias por hacer ese ayuno y estar aquí conectado. Te mereces ese desayuno. Vamos. Caterin, Jimena, Cortés. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Así que nos despedimos y ya pendientes con los siguientes talleres. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Chao. Chao. Bye.